Dale, Marte, 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 sí, 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 sí. Un abrazo, Héctor, vamos con la nueva. Un abrazo, Guachín, bienvenidos. Noche para el normal. Sí, señor. Hola, Héctor, tenemos un saludo acá de Villa Haber, Estelza, Martín. Acá con mi novio te escuchamos todas las noches. Con las historias se nos ponen a pie de la llena, saludos para todos. Bien, loquito, como tiene que ser, si quieren invitarme que vaya a dormir con ustedes. Hola Héctor, mira Desde que te enganché hace como dos meses Que no dejo de escucharte Soy Gaby Me encanta la radio Gracias por estar ahí Héctor, terrible, terrible ese audio Te ponen a pie de gallina La verdad que estoy trabajando acá con la aplicación En el auto y me cagué todo Hola Héctor hermano Buenas noches, tengo historias para contar Pero quiero decirte que te escucho Todas las noches, soy remisero De La Matanza Fuerte abrazo hermano Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas esto? ¿Vieron cómo está la noche? Con el humo que vino otra vez ¿En serio hay humo? No me di cuenta Grande Héctor, está en la guardia Yo ya me acuerdo más de donde estuve antes Pero llega a las 12 de la noche Bien, ¿cómo llegaste a las 12? Escuchando Noche Paranormal Sí señor Hola, ¿qué tal? Buenas noches Coincido con el chico panadero Carlos Obrano Llega la hora del programa Y se cuela la frecuencia de la pop Las radios cristianos No me molestan Pero justo yo quiero escuchar su programa Se cuentan Se escuchan cantos ¿Cantos? Así que cuesta mucho sintonizarlas Pero obviamente los escuchamos Un beso Qué locura Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina Bienvenidos y bienvenidas Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche En todo el país Y acá estamos en vivo Martes 18 de octubre del 2022 Arrancando la noche pop Arrancando la noche paranormal Ay, Dios mío Qué lindo día hoy, ¿no? Está linda todavía la noche Se quedan con nosotros hasta las 12 Con historias de terror Con historias de fantasmas Ya abrimos el WhatsApp paranormal Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Dejamos de usar el WhatsApp de la pop Y empezamos a usar el WhatsApp paranormal Todo el mundo, agente, por favor 11, 27, 84, 1073 Agendanos WhatsApp paranormal 11, 27, 84, 1073 11, 27, 84, 1073 Hola Héctor, te escucho ¿Desde dónde? Provincia, pueblo, localidad ¿En qué país estás en vivo con nosotros? 11, 27, 84, 1073 A reportarse todo el mundo Héctor, te estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿Dónde estás ahora? Mandame un audio por WhatsApp Reportate en vivo ¿Cómo arrancás el ritual de noche de martes? 18 de octubre Estamos en vivo, ¿eh? 11, 27, 84, 1073 Dale, dale, dale ¿Qué te estoy esperando? Héctor, buenas noches ¿Qué tal, loco? Hola, Héctor Mariano de Lanús Hola, Mariano Héctor, la verdad que la radio es muy buena Sigan así La verdad que me detienen todas las noches Mientras estoy trabajando Así que, bueno, nada Un día voy a llamar Y voy a hablar La pequeña historia Me ha pasado No sé, es paranormal Pero bueno Muy buena la radio Si quieren salir al aire en vivo 4, 535, 4204 El directo de La Pop ya está abierto 011 4535 4204 4535 4204 Llama ahora Te llamamos nosotros por teléfono Te ponemos al aire Contás tu historia paranormal 4535 4204 Dale Hola, Héctor Hola Yo te escucho desde hace 10 años Más o menos Yo no miro tele Desde hace 11 años Así que me hice a vista de La Pop Antes escuchaba otra radio Pero como se iba la señal Y salía en una iglesia evangélica Bueno, agarré y me quedé en La Pop Hasta ahora no me sacan de La Pop Las chicas que trabajan conmigo me cambian Pero cuando yo vengo pongo La Pop En mi casa está todo el día prendida la radio Día, noche Gracias Me acuesto con La Pop Me levanto con la Soy adicta a La Pop Bueno, señora Gracias, señora Y a vos te hice propaganda Con muchísimos amigos Que le encanta lo paranormal Gracias Así que te escuchan Gracias a mí Un beso, Patricia De Deslonción Gracias, Patricia Los amo En La Pop 101 Gracias, Betty También a todos Si te llaman de Ibope De lunes a viernes De 20 a 24 Escucho Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Che Si quieren reportarse en mi cuenta de Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Mandame un mensaje privado Héctor, te estoy escuchando ¿Desde dónde? Contame todo Hacé una historia Hacete una buena historia O un reel O lo que quieras en Instagram Y etiquetame ArrobaHectorLocutorOK Así lo veo en vivo Y lo puedo republicar Ahora mismo ArrobaHectorLocutorOK Todo el mundo a seguirme en Instagram Por ahí también me podés mandar Por privado Tu historia paranormal Y yo la leo al aire O la podés mandar con tu teléfono Y te llamamos ArrobaHectorLocutorOK También pueden mandar audios de WhatsApp Relatando tu historia paranormal Tomate un par de minutos Graba tu audio Y envíalo ahora Al 11 27 84 1073 Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco Soy Daniel Moreno Te convinto Vengo escuchando la radio en el auto Y veo un cagazo tremendo ¿Por qué? Con Cristo Cuando estaba pasando el audio Y veo el volumen solo Saludos Uy, Dios mío Hola Héctor Buenas noches, querido Hace una semana y media Que no te escucho Me cambiaron el turno No Qué garrón, loco Hace una semana y media Que no te escucho Ahora estoy volviendo del laburo Y te estoy escuchando, hermano Qué placer Gracias, loquito Un abrazo grande para todos ustedes Hola, buenas noches Chau, loco El turco de Bahía Blanca ¿Qué hace el turquito? Estaba escuchando los del audio Para mí dice Ay, por favor, alguien que me espere Te escucho siempre Abrazo, cuídense Gracias, loco Abrimos, sí Señoras y señores Desde ahora y hasta las 12 de la noche Clima paranormal Está Mauro Campagnolo En la puesta al aire de Pop Hola, Mauro Hola, Iván Cano Hola, Maca Ruiz En la producción Romina Carvallo Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón Todos dirigen la radio Yo soy Héctor Rossi Desde ahora Y hasta la medianoche Juntos en la noche de la pop Como siempre Ya lo sabes Es paranormal Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en el mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rossi En la POP 115 Gracias Héctor, ¿cómo andás? Como te conté alguna vez alguna mala Hoy te voy a contar una buena Y que es para que la gente que por ahí no cree Empiece a creer Yo no soy un religioso fanático Me alejo de la gente que te habla de Dios Porque me parece que algo de oscuridad tienen encima Yo toda la vida me dediqué a estar en la calle Mucho tiempo vendedor Hoy estoy arriba de una camioneta Un día estoy llegando a la puerta de un cliente Un día de lluvia Pego el salto Había un charco Me patino Se me cae toda la carpeta de los pedidos De la lista de precios En ese momento Todas las Entro La clienta me ayuda Ayuda a secarme Cuando empieza a pasar el pedido Me agarra y me dice Fernando ¿No probaste? Me dice No Hace mucho que no hablás con Dios Bueno Yo en ese momento Me ofusqué Todavía que me pasa esto Me estás hablando de esto Era bastante religiosa La tipa Me jodió Bueno Hace un año Me compro la camioneta Estoy bajando un pedido Cuando salgo del cliente La rueda pinchada Estaba el cuidacoche ahí en Quilmes Pongo el crique Se me pudre el zócalo Se me cae la camioneta Taco la rueda auxilio La rueda pinchada El cuidacoche me agarra y me dice Ahí en Andrés Baranda Enfrente de él Del sanatorio Me dice Loco ¿No probaste con hablar con Dios? Después de esas dos experiencias Me di cuenta Que esas personas No eran las personas Sino que era por ahí El de arriba Que me estaba llamando Entonces uno tiene que estar Alerta No solamente a eso Sino al instinto Que uno tiene como persona Y Estar atento Atento a las señales Que nos da la vida En todo sentido Si uno tiene un mal olor Con respecto a alguien Con respecto a algo O algo que le puede pasar Darse bola Estar atento Estar atento también Que Yo estoy seguro De que existe Dios Porque Me pasó eso Sin estar hablando Todo el día Ni yendo a la iglesia Para lavar culpas Así que te mando Un abrazo Héctor Muy bueno el programa Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Recontrabanco Lo que dijo este chabón Hablar con Dios Con el Dios En el que vos creas No estamos hablando acá De ninguna religión en especial Dios como creador Creadora Como fuerza Que nos trajo A esta existencia Banco Recontrabanco También darle bola Al instinto A la voz interior Cuando algo no te cuadra Alejate Toma distancia Me encantó Me encantó este mensaje ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenidos Bienvenidas Noche de martes 18 de octubre Del 2022 Estamos en vivo Hasta las 12 Para hablar con nosotros 4 535 42 04 Directo de la radio 011 4 535 4204 La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Héctor Buenas noches Buenas noches Para todos Todo el equipo Recién escuché una historia Acerca de un carpincho blanco Escuché todo completita Yo sabía otra Hace mucho tiempo Me habían contado otra Similar También en la provincia De Corrientes Unos pescadores Y cazadores Se habían ido En auto A una estancia Donde Por adentro de la estancia Del campo de la estancia Cruza el río Miriñay Bastante importante Y es bueno Para pescar Y para cazar también Dice que se quedaron a la noche Y se ve que se aburrieron No sé qué pasó Y se volvían En el auto Se volvían Para el casco de la estancia Porque habían pedido permiso No sé Creo que fue así Que habían pedido permiso Y todo A la vuelta Venían costeando Por un camino Venían costeando el río Atropellaron una oveja Sin querer Atropellaron una oveja Y la levantaron La levantaron La llevaron La cuerearon La carnearon Separaron Todo por pieza Las colgaron En el techo del galpón Para que chorree Para que se oree Para que se seque un poco La taparon Todo para que no No se le arrimen Los bichos Y al otro día Cuando fueron a A buscar eso Para preparar comida O para terminar de cortar Para guardar Dice que sí Que eran Atropellado Un hombre Una persona Que eran restos humanos Lo que tenían colgado Ahí en el galpón No eran ningún cordero Hola Héctor Hola buenas noches Como están todos Saludos para todos Mi nombre es Luciano Soy de Genera Rodríguez Les cuento mi historia Cuando era chico Con mi hermana Dimos vuelta Un cassette En ese tiempo Decían que Dando vuelta Los cassettes De ciertas bandas Ciertas personas Que decían Que tenían pacto Con El diablo Se podían escuchar Mensajes Mensajes subliminales Del otro lado De la cinta Y ella era fanática Yusha En ese tiempo Estaba en su auge Yusha Y yo agarré un día Y lo di vuelta De curioso Digo bueno Vamos a ver que onda Y no va que lo doy vuelta Y estábamos escuchando Y de repente Se escucha patente Era como un rito Se escuchaba de fondo Y la voz de ella También era Se escuchaba Bien claro Nítido Que decía El diablo es bello El diablo es divino Decía No pegamos un cagazo Lo tiré a la mierda Casé La verdad Nunca más Quiso escuchar Yusha Y así con un par de bandas Yo los daba vuelta Y se escuchaban los mensajes Saludos para todos Gracias loco A veces hay mitos Detrás de esto La propia Yusha Se encargó de desmentirlo Lo cierto es que En algunas bandas Y algunas canciones Las das vuelta Y se escuchan mensajes Pero claramente Ni siquiera quedan librados A la interpretación Se escucha La palabra En inglés En español En otro idioma Donde se hace Una especie de tributo Hubo homenaje Al maligno No hay duda De eso Que pasa también Y la cantidad De pactos Que debe haber Habido En tantos famosos Que llegaron Y que hicieron un pacto 11 27 84 1073 Es el whatsapp paranormal Para que ya envíes tu historia Salís al aire en vivo 4 535 42 04 Hola, hola, hola Buenas noches Mi nombre es Graciela Yo ya hablé Otras veces en la radio Y quería comentar Sobre esto Yo desde los 4 años Desde los 4 años de edad Que tengo Uso de razón De los 4 años de edad Yo llegaba A la hora De acostarme A dormir Y como me relajaba De tal manera Que dormía tan tranquila Veía como me salía Del cuerpo Y podía salir Y andar Lo que si no sabía En ese momento Porque ya era nato Mío, ¿no? Pero no sabía Que tenía que Prepararme para volver Con los años Yendo a yoga Meditación Relajación Todas estas cosas Fui aprendiendo Leyendo mucho También fui aprendiendo Una maestra Yo que tuve Me enseñó Que siempre Me tengo que programar Para volver O sea Que si yo sé Que voy a salir del cuerpo Por una X razón Esto no se hace Por curiosidad Se hace por Mera necesidad No por curiosidad Sino que Llegado al caso De ser necesario Salir del cuerpo Por alguna razón Hay que Hay que programarse Para volver Eso es todo Porque en realidad Nosotros estamos Pendientes de un cordón De plata Ahí se llama Que si en el cual Nos vamos Y nos vamos muy lejos El cordón de plata Se rompe Y ahí es cuando Sufre la muerte súbita Llamada Su muerte súbita Que por eso Le pasa por ejemplo A los bebés Hay chicos muy chicos Que mueren De muerte súbita Y la gente No sabe por qué Porque ya nacen Con estas cosas Esa cosa nata De salirse de su cuerpo Cuando duerme Puede ser dormido O puede ser despierto Estando despierto También llegado A una relajación Muy profunda O sea completamente O sea de mente De espíritu De cuerpo De todo Físico Todo bien Relajado Si podés hacerlo También despierta Pero siempre programando Para volver Siempre programando Para volver No podés salir Y ver Pero de los cuatro años Por ejemplo Mi primera experiencia Fue esta A los cuatro años Salimos a andar a caballo Con mi hermana En el medio del campo Para mirar las nubes Nos acostábamos en el piso Y mirábamos las nubes Que tenían forma Y en un momento Estaba tan relajada yo Que salí de mi cuerpo Y me veía desde arriba Y me veía mi hermana Y los caballos Y todo abajo Pero por una cuestión De no sé qué Sabía que tenía que volver Porque estaba mi hermana Y que no lo conté Obviamente En ese momento Y bueno Simplemente Estiré mis manos Al cuerpo Y volví Por eso digo que Lo que nos une Es un cordón de plata Y a lo sumo Lo único que nos puede pasar Es que en realidad Se corta ese cordón Y se ve Muerte súbita Bueno Este es mi relato Y mi pequeño relato A lo que estaba escuchando Al señor Que estaba comentando Con respecto a lo que dijo A la señora Parte de lo que dijo De la señora Tiene razón Mucha razón No voy a criticar Su experiencia Obviamente que no Pero yo tengo De mi lado Mi experiencia propia Mi vida Entonces es como que Conozco más de este lado El tema Pero sí es cierto Que lo que a ella Le pasó Fue por otro motivo Y otra cosa La noche de pop Estás laburando Estás laburando Preparando la cena Descansando La tele apagada Mostrame todo eso En una historia De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Cementerios Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 Ocho de la noche con 24 minutos Está Cristian en vivo Hola Cristian ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Héctor? Bien loco Bienvenido Te escuchamos Si escuchamos tu historia Bueno Este No voy a dar el nombre De la empresa Trabajamos Un par de chicos De seguridad Ajá Y Trabajamos Bueno Por la noche Esto ocurrió No sé bueno El mes pasado Más o menos Estábamos trabajando En un obrador Estaban haciendo Un hospital Estaban haciendo Ajá Había una empresa anterior Bueno La cual después Pasaron a la empresa Donde nosotros Estamos trabajando Y los muchachos de ahí Que están trabajando Nos habían comentado Que había Ahí había muerto Una enfermera Y que le decían Blanquita Y que siempre Se apareció Y bueno Los muchachos Siempre te comentaban Decían Si te va a aparecer Quédate tranquilo Que jode Un par de noches Y nada más Nosotros pensamos Que era todo joda Entre Viste como son Viste que Perdona que te interrumpa Que se usa mucho El hacer bromas O hacer una especie De bautismo Para el nuevo empleado Y se cuentan Leyendas Vos pensabas Que era Me están jodiendo Me están diciendo Esto para que me asuste Para que esté más atento Al trabajo Si Y bueno A lo cual Nosotros nos éramos Bueno Estábamos acostumbrados A trabajar de noche En los campos Y todo eso Bueno Estadera no tocó Trabajar Donde Estaban refaccionando Todo un hospital Bueno Me toca una guardia A mi Y estaban los muchachos Ahí Era un fin de semana Se pusieron A hacer asados Para el tubo Que se yo Tipo 3-4 de la mañana Le digo a los muchachos Me voy a A sentar un rato En la garita Sí La garita es Esquitita Entra en la silla Y nada más Sí Y Está todo empapelado Viste Para Es tipo Una coacha Que tenés Bueno Al cual Me senté Me aposó así No sé De ponerle 15 minutos Habré cerrado los ojos Cuando abro Los ojos Veo Pero patente La imagen De esta mujer Apoyada en el vidrio De la garita Mirándome Blanca Viste El contorno de ojos Tipo La carne Cuando se pone morada Sí Bueno Mirándome Sí Me acordé Pero de De todos Me helado Me quedé No quería Lo primero que quise hacer Salía a correr Pero no No te animaste a enfrentarlo A este espíritu ¿No te animaste a hablarle? No, no ¿Por qué no te animaste? Cuando abrí los ojos Y vi esa imagen Quedé petrificado Pero porque no te animaste ¿Te dio miedo O no quisiste? Un lépe gárbaro Un lépe gárbaro Hay que estar ahí Viste que te dicen Que es como cuando Aparte Una cuestión De centímetros O sea La cabina Oíme Cristian Y además de verla A esta entidad De este espectro ¿Vos percibiste un olor Nauseabundo Frío Alguna otra sensación ¿Tuviste? No, no Lo único que nos separaba Era el vidrio De la puerta Ajá Y no solo eso Como te decía Estaba empapelado ¿No? Y cuando yo abro los ojos Era como que el papel De diario De la Del vidrio De la puerta Es como que Viste cuando Abrís la cortina Y querés chusmear algo Sí Bueno Una cosa así Y cuando O sea como Si ella estuviese Espiándote a vos Claro Como que me estaba espiando ¿Viste? Y entonces agarré Y volví a cerrar los ojos Y cuando volví a abrir El papel Estaba totalmente normal Como estaba siempre Y no sé Había tardado Hasta que volví Sí, digamos Que volvió mi sentido En el cuerpo No sé Segundo Que abrí la La puerta Y Y me fui Para el lado De los muchachos Y me habían visto Estaba pálido ¿Y no volvió a aparecer Este fantasma? Tres veces Tres veces Tres veces Tres veces lo mismo Bueno La tercera vez Cuando me volvió a pasar Yo con carpa preguntaba ¿Viste? ¿Te apareció? Sí, ¿no? Pero lo tomaban como algo normal ¿Viste? Tenés que decirle Blanquita Dejá de joder Andá a descansar Bueno La tercera vez Que me apareció Fue cuando yo recién Pude hablar Y decirle Blanquita Dejá de molestarme Andá a descansar Y bueno Después de esa noche No volvió a aparecer más Pero Yo soy una De esas personas Que también No creían Estas cosas Y ¿Verdad que hemos estado Haciendo guardia En el medio del campo? Que vos decís Si acá te puede aparecer Cualquier cosa No Nunca nada Pero esto fue Muy 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 ahí Fue todo muy Claro, claro No tuviste posibilidad De reaccionar Cristian Te mandamos un abrazo Gracias Che Por contar la historia Dale, dale Un abrazo grande Te escuchamos Todas las noches Con los muchachos ahí Lo único que te pido Para que no te aparezca Otra vez El fantasma Que le cuentes A todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchas Pop Radio ¿Puede ser? Sí, sí, sí Olvidate Te lo pido por favor Y atento ya lo tenemos grabado Cada vez Ah, bueno Camario Ope Muy bien, querido Muy bien Entendiste todo, loco Te mando un abrazo, Cristian Dale, nos vemos Saludos a los muchachos Que están de guardia Saludos, eh De laburar ni hablar, ¿no? O están de... Ah, hoy franco Ah, hoy franco Bueno, me imaginaba Había un aroma a vagancia Te mandamos un abrazo Dale Chau, loco Nos vemos Ocho y media de la noche Casi las ocho y media de la noche Hay muchos mensajes que llegan También al WhatsApp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ahí podés escribir la palabra Vivo, dos puntos El título de tu historia La envías Te llamamos Te ponemos al aire O en un audio Dos minutos Tres minutos Relata Tomate el tiempo Baja el volumen de la radio Cuando grabes el audio Fíjate Si podés estar en un ambiente silencioso Para que se luzca mejor Tu relato Tu narración Y envía ese audio Al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 El directo de la radio 4 535 42 04 Hola Héctor y hola mona Mi nombre es Isabel Mi experiencia pasó Cuando tenía 17 años Hoy tengo 62 Estaba con mi madre Recostada en la cama Mirábamos una película Mi perrita dormía A los pies de la cama De pronto Con el rabillo del ojo Veo como si se abriera Una grieta En la pared Que estaba del lado De mi mamá Y acto seguido Se escuchó como algo Que había caído Sobre la mesa de luz Rompía el vidrio Incluso escuchamos El estruendo A vidrio roto Encendimos la luz Esperando encontrar Un desastre Pero todo estaba bien No había nada raro Ni tirado Lo más curioso Es que a pesar De que el ruido Fue fortísimo Mi perra Siguió durmiendo Como si nada Nunca supimos Que fue eso Gracias por el espacio Saludos a todo el equipo Hola Héctor Soy Lucas de Palomar Tengo 27 años Mi historia sucedió Cuando yo tenía 12 o 13 aproximadamente Mis padres se separaron Después de 18 años A raíz de esto Mi madre entró en depresión Hasta ahí todo Todo digamos Normal Entre comillas Un día fue a la iglesia Del barrio Un barrio muy humilde Volvió Y ya no era la misma Te puedo decir Que le cambió Hasta la mirada Empezaron a sucederle Sucesos paranormales Fueron meses Y habló en una especie De portugués Para que te des una idea Mi madre no terminó Ni siquiera la primaria Digamos ¿Cómo iba a saber Ese idioma? Después de eso Me dice No le vuelvas a gritar ¿Eh? En fin Esto se resolvió Una vez que Visitamos a un familiar De ella Que religió en un manda Y le dijo Vos no estás loca Tenés un ente Le puso un punto Una canción Y empezó a girar Bajo una mai Y desde ese momento Héctor Todo se calmó Tengo muchas historias más Que alguna otra noche Compartiré Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Yo quería contar Mi experiencia paranormal Me encontraba En San Martín De los Andes Provincia del Neuquén En ese entonces Bueno Había formado pareja Estaba buscando Un lugar para alquilar Y viene El carpintero De la unidad militar Donde yo trabajaba Y me dice Bueno Dice Yo te doy Para que me cuide Las cabañas Dice Que tengo yo Dice El carpintero Se llamaba Treco Claro Como no pagaba mucho alquiler Este Le dije que sí Me fui a vivir ahí A esas cabañas Que eran tres cabañas Y al pasar el tiempo La persona que estaba conmigo Me dice Mirá Dice Te tengo que decir algo Dice Hace varios días Viene pasando Dice Hay una mujer de negro De pelo largo negro Que camina Desde la cocina Hasta la habitación Viene Se para al lado tuyo Después Vuelve a caminar Hasta la cocina Y así Ella lo había visto Varias noches A esta mujer De pelo largo negro A mí me empezó a preocupar Empiezo A buscar información Y bueno Me decían Que nadie Todos los que iban A esa cabaña No duraban más de una semana O unos días La gente no quería estar Este Hasta el momento En que un amigo Que había conocido En ese lugar Me invita a almorzar Cuando vamos a almorzar Me regala un jarrón Y le digo Que lindo jarrón Y me dice Saqué varios jarrones Dice yo De tu casa saqué Yo le digo Como de mi casa Si dice Ahí es donde las cabañas Que vos estás viviendo Yo las hice Las sacamos Estaban enterradas Dice Eso era un cementerio indio Y me agarró Un escalofrío No sabía que hacer Este Y le conté Lo que venía pasando En la casa La figura que veía A la noche Llamé a un pastor evangélico Hizo unas oraciones Y bueno A partir de ahí No apareció más Hola que tal Me llamo Jorge Buenas noches Hace poco y nada Falleció mi compañera de ruta El amor de mi vida Habló con vos En marzo de este año Ella falleció el 28 de agosto Me acuerdo Te había comentado Una historia Que ella había jugado El juego de la copa Cuando era Una chica Y se la apareció a alguien Bueno lo amigo Cuando yo me entero Que fallece Esa persona hermosa Le digo Mira al cielo Y digo Aparecete en mis sueños Por favor No la podíamos despedir No hubo funeral No hubo nada Ni la vimos Únicamente Vimos Cuando estaba en Chacarita Horrible 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 Despedir a una persona Que es una chica De 40 años Que tenía toda la vida Por delante Y la apareció en mis sueños Se me apareció en mis sueños Con una sonrisa hermosa No habló No me dijo nada Únicamente me acompañó Bajó conmigo Hacia las escaleras Como estoy arriba de todo Bajamos A la planta baja Ella siempre sonriendo Y la verdad que Todavía igual no puedo superarlo Yo sé que siempre está acá Y habló con vos Y me acuerdo mucho Porque habló con vos Te dejo un abrazo a vos Y a todos los A todos los oyentes Abrazo Un abrazo Che Todos los que hacemos el programa Te abrazamos a vos también Esto pasa Mucho más Seguido De lo que uno se puede imaginar Con la noche paranormal Personas que Que nos escuchaban Que ya no están Y los que quedaron De este lado Se conectan Con aquellos Y aquellas que ya no están A través De este programa Mario Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Mario ¿Estás ahí? Hola Hola Héctor Sí ¿Cómo te va Mario? Te escuchamos ¿Cómo estás Héctor? Bien Mario acá de Córdoba Bueno Yo brevemente Te cuento Lo que me pasó Hace aproximadamente Dos años Que viene Mi novio A vivir acá Córdoba Estamos terminando La casa Y bueno Le digo un fin de semana Mira Vamos a la casa De mi tío Que es una casa Que está desocupada Mi tío en ese momento El año pasado Estaba vivo Y le digo Hagamos un asado Allí Y bueno Tomemos algo Comimos el asado Tomamos una botella De vino Y yo estaba En el comedor El comedor Está separado De la cocina Por una barra Mi novio estaba En la cocina Con luz Yo estaba en el comedor Separado por la barra Sin luz ¿Bien? Bueno Estábamos charlando De repente Él me dice Mario Me quiero ir a dormir Como siempre Yo me quedo Escuchando un poquito De música Con los auriculares Y le digo Bueno Andá a dormir En un rato Voy para allá Voy para Voy arriba A las habitaciones De repente Tipo dos de la mañana Empiezo a ver Que estaba Contra una pared Totalmente blanca Lo único que había Era el tablero De la alarma Nada más De repente Empiezo a ver Como que De mi espalda Sale como mucha luz Que iluminaba Esa pared blanca Una pared De aproximadamente De Dos metros cincuenta De altura Por cuatro de ancho Y me empecé a ver Hacia atrás Y no entendía De dónde salía la luz Entonces agarró A esa hora Le envío un mensaje A la esposa De un amigo mío Del secundario Que tenemos Muy buena relación Así que ella Se queda hasta tarde Y le digo Mirá ¿Sabés qué me está pasando? Veo como Que atrás mío Me sale luz Sale luz E ilumina la pared Pero me doy vuelta Y no veo De dónde sale la luz Bueno Que eso me lo registró En el audio Me voy a dormir Al otro día Cuando nos levantamos Tipo nueve de la mañana Estábamos desayunando Y le digo Andrés ¿Vos sabés Lo que me pasó? No Me dice él Te voy a decir algo Dice Pero vas a pensar Que estoy loco Anoche Cuando me fui a dormir Veía que alrededor tuyo Todo el contorno del cuerpo Emanabas como una luz Como una luz O sea Con O sea Con varios colores Como que Contorneaban Mi cuerpo Estos Estas líneas de luz Y le digo Mirá Le paso Le paso el audio Que le había enviado A mi amiga Y le digo Mirá Yo también las vi Y me dice No te puedo creer O sea que los dos Vimos lo mismo Y al otro día Nos dimos cuenta Que Que era real Lo que nos había pasado ¿Qué explicación le dan O que creen ustedes Que fue Che? No sé Yo no soy creyente De nada De estas cosas Que pasan Pero Pero viste que como Ahora me decís Lo que ibas a responder Pero te lo Te interpelo Para que también La gente que nos escuche Sienta lo mismo Viste que aunque uno No crea En determinadas cosas Cuando ocurren Estos eventos Por lo menos Te generan Una ventana De duda De bueno Ok Hay algo que existe Que nosotros No conocemos O no entendemos Seguramente Seguramente No conocemos Quizás O conocemos muy poco De todas las cosas Y bueno Cuando se manifiestan No le podemos dar Una explicación Pero están Pero están Ahí fueron testigos Y protagonistas ambos Mario un abrazo Gracias por estar aquí Bueno gracias Héctor Un abrazo Gracias querido Hola a todos Cuento mi historia O sueño Que tuve ayer A la madrugada Yo siempre estoy En la cocina Sentada Y en la mesa Tengo un espejo De un momento a otro Levanto mi cabeza Hacia el espejo Y vi patente A mi suegro Me dio un gran susto Yo le serví un plato de comida En ese momento En ese momento le pregunté Si le daban de comer Me dijo que no Se sirvió directo Desde la olla Pero comía De una manera Animal Como si no hubiera Comido en años Lo soñé Varias noches Soy María de Casanova No entiendo Qué quiere decir Pero estoy seguro Que me está dando Un mensaje Me gustaría Escuchar una respuesta De Antonio Laceras Eso va a pasar En un rato Porque hoy va a estar Antonio Laceras Con nosotros Hola paranormales Soy Liz Vivo en San Miguel Pero soy de Formosa Les quería contar Que cuando yo era niña Éramos cuatro hermanos En ese momento Una noche llovía Estaba feísimo El tiempo Relampagueaba Encima de repente Se corta la luz Por una ventana Que estaba en diagonal A nuestra habitación Entra la luz Del poste De la luz pública En una de esas Yo tenía ganas De levantarme Al baño Y cuando miro Por el marco De la puerta Estaba parado Un hombre Un hombre elegante De traje Todo negro Y era Extremadamente Delgado Tenía guantes blancos Y un sombrero Tan grande Que le tapaba El rostro Tenía un cigarrillo De esos largos Y nos observaba Y nos observaba Te juro por Dios Me inmovilicé Empecé a transpirar Tenía miedo Pero no podía gritar No me salía Ni la voz Este hombre Nos observaba Y fumaba Cuando crecimos Después de mucho tiempo Le cuento a mis hermanos Y antes de terminar De describir al hombre Ellos me dicen Haber visto lo mismo Y tener la misma sensación Que tuve yo En aquel momento La realidad es que En mi casa Pasaban muchas Situaciones paranormales Un abrazo Hola Héctor Buenísimo el programa Tengo una historia Que le sucedió a mi madre Que actualmente No está con nosotros Cuando mis padres Se mudan Al barrio Pilarica En Pilar Había muy pocos vecinos Y estaban muy alejados Todos La cosa es que Al lado de la casa De mi viejo Había una canilla Tipo comunitaria Iban prácticamente Todos los vecinos Y siempre Iba una vecina Que la apreciaba Mucho a mi mamá Porque en ese momento Era chica Y cada vez que iba A buscar el agua Como lo hacía siempre Pasaba un ratito Para ver como estaba Mi mamá El día que murió Aquella persona A los cinco días A la noche Mi mamá Vio a una persona Flotando Y vestida de blanco Inmediatamente Mi madre Se dio cuenta De que era ella Porque hizo El mismo recorrido Que hacía Aquella señora Esta es una de las historias Que viví Gracias Muy bueno el programa Hola Héctor Mona Equipo Buenas noches Quería contarles Que a la edad De ocho años Vivía con mis abuelos En la noche Como era costumbre Yo jugaba En la habitación Con la imaginación Y también jugaba Y también jugaba Con varios juguetes Mis abuelos Estaban viendo La tele En el living Y yo siento Literalmente Que me agarraban Del brazo Y me tironeaban Hacia debajo De la cama Pánico Absoluto Del miedo No podía gritar Y tampoco podía Alertar A mis abuelos Como hice Seguí forcejeando Hasta que me soltaron Lo viví dos veces Pero hasta el día de hoy No sé Que fue esa fuerza Que tanto me agitaba Soy Jaime Un abrazo Estamos en vivo 20.44 Vuela el tiempo En la noche Paranormal ¿Te pasa lo mismo Que a nosotros? Vos que sos laburante Nocturno O vos que estás en tu casa ¿Viste como vuelan Estas cuatro horas? Ya pasaron 44 minutos Hernán Te saludo en vivo ¿Estás ahí? Hola Héctor ¿Qué haces loco? ¿Dónde estás? ¿En qué barrio? ¿Todo bien? Bien ¿Dónde estás vos ahora? Mirá Ahora estoy acá En Intuizangó Yo viajo en el camión Y soy de La Pampa ¿La historia que vas a contar Tiene que ver con el camión? No Pasó en mi casa En tu casa ¿Me das un minuto Y nos contás bien la historia? Dale No cortes por favor Quédate Se queda Hernán Y te quedas vos Un minuto y volvemos No se vayan Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy El TV Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo andas? Buenas noches Primero Bueno Mi nombre es Gabriel Tarde Están hablando ahí De la parálisis del sueño A mí de vez en cuando Me agarra Parálisis del sueño Es horrible A veces también Lo relaciono con el tema Del cansancio O también del tema espiritual Como estaban diciendo Bueno La última vez Fue la semana pasada Saludé a mi señora A mi hija Vengo a acostar ¿Cuál le habrá pasado? Qué sé yo Veinte minutos Media hora Que me haya dormido Y bueno Abro los ojos Y no me podía mover No me podía mover para nada No podía mover los brazos Piernas totalmente duro Quería llamar A mi señora Y a mi hija No podía No podía No podía Imitir voz Se me trababa toda la lengua No podía hablar De eso me empiezo a asustar Porque no tenía movimiento Y no podía hablar Y no podía moverme directamente Empecé a rezar Empecé a rezar así Por lo bajo O sea No por lo bajo Sino con el pensamiento Digamos Y se me fue Relojo Abrí loco Y ya me podía mover No, es horrible Y ya Por ahí cada dos semanas Tres semanas Me agarra No sé por qué Pero es horrible Ya me hice chequeos En clínicas Y me hicieron tomografía computada Todo y no tengo nada Estoy normal Así que 11 2784 1073 Héctor Vos sabés que Estaba escuchando la historia Del muchacho este De Urlingam Que se metió En la fábrica De gelatina Vos sabés que Es increíble Porque O sea Yo viví un tiempo en Morón Y después estuve en Urlingam Hace muchos años Un muchacho Que estaba de vigilador ahí Me contó algo muy Pero muy similar Que yo no se lo creí Pero ahora Con lo que contó este muchacho Tan pero tan parecido Te deja pensando Saludos Eso solo quería comentar Gracias querido 10 minutos para que sean Las 9 en punto De la noche Ya vamos en un minuto Con Hernán Pero dejame saludar A la gente que nos está Que se está reportando en vivo En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Desde donde nos escuchan Los amo Noche para lo normal Pablo de Urlingam Hola Héctor Soy Gustavo de Beracete Y quería dejarles saludos Y decirles que estamos Escuchando en familia Todos los días Diego haciendo el aguante En Quilmes Héctor Soy Paula de Mar del Plata Te escucho todas las noches Beso grande El programa genial Buenas las historias Hola Héctor Acá firme Escuchando la pop de terror Soy Roque Héctor te habla Mario Escucho todas las noches Hago guardia nocturna Placer escuchar estas historias Héctor Soy Camila de Montevideo, Uruguay Te escucho desde mi trabajo Soy policía Y trabajo hasta tarde Me encanta el programa Sergio en José C. Paz También nos manda un abrazo Mona Hola buenas noches ¿Cómo están? Escuchando la pop No me la pierdo Saludos a todos Para los móviles de Catonas En Moreno Héctor Mona Equipo Los escucho desde el Calafate Calafa Fa Fate Abrazos a distancia David Buenas noches pop Saludos de Verazategui Abrazos gigante Gustavo Hola los escucho todas las noches Noemí de Lanús Héctor Mona Equipo Soy César desde Chile Hola buenas noches Soy Luis Quiero que les mandes abrazos a Alexis La están pasando mal Pero los escuchan ustedes Un beso Gracias Aquí está la pop Siempre enganchada Bueno está Vicky En la puesta al aire También Vicky No te saludo Los saludo a Campañolo Por defecto Viste como es esto Ni levanté la vista Querida te pido disculpas Estuve mal Está también Maka Que volvió de la muerte Más o menos De alguna manera Es una especie de zombie No volvió de todo The Walking Dead Viste que camina Pero está medio fallecida Ahí 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 Ya va a volver a la normalidad E Iván Cano A quien ya saludamos Al principio del programa También manejando Absolutamente todo Y nos esperaba Hernán Hernán Estás ahí Sí Héctor Bueno ahora sí loco Te escuchamos Sí bueno Mi historia pasa Que yo me compro una casa Hace muchos años Cuestión de independizarme Compré una casa Por intermedio De una amiga Que era de un matrimonio Estaba cerrada Ya eran Dos personas grandes Habían fallecido las dos Y bueno Yo quería una casa Y sale por intermedio De ella Y la compro Bueno La casa en sí Estaba Como estaba Yo después Cuestión de año La reformo Pero antes de reformarla Una vez que Bueno Me compro la casa Me acomodo Me voy a vivir Yo vivía solo Y bueno Tenía un par de amigos Y nos juntábamos Y en particular Un amigo Empezó a joder Cada vez que iba a tomar Yo tenía Era cocina Comedor ¿No es cierto? Entonces Al tener una mesa De las rectangulares Yo me sentaba A la punta de la mesa Y quedaba de espalda Al pasillo Y él se sentaba En el costado Y en frente A la puerta Al pasillo Y todos los matis Siempre me jodía Che dice Hernán Dice ¿No sentís nada raro vos? No Digo ¿Por qué? Me dice Yo siento que alguien Me está mirando Al pasillo Bueno Y jodía Todas las veces Me encontró a todos los matis Y jodía Me dice Che no sentís nada raro En serio Hernán Dice Yo siento que alguien Me está observando Al pasillo Y bueno Y siempre jodía con eso No le digo Nada Yo vivía solo Es más Tengo la costumbre De manejarme en casa Porque si bueno Como me ha acostado Que sea Me manejo Ya te conoces la casa No prendo la luz Ni para levantarme al baño Nada Me manejo oscuro Bueno Cuestión después de los años Reformo la casa Un día Nos habíamos juntado con él Y otro amigo más La casa de un amigo A la noche Bueno Y bueno Nos vemos Que se yo Me voy a dormir La cuestión Que yo llego a casa Como todo Me acuesto Normal Como siempre Apago todo Y al cuestión De al rato De acostarme Que estaba todo oscuro Se empieza Como una luz A iluminar En la puerta Me empieza Ahí en el pasillo Donde decía mi amigo Cuestión que se ilumina Y se aparece Una nenita Vestida de blanco Y bueno Yo la veo Se veía La forma La carita Todo así Como una nena morochita Vestida de blanco Todo iluminado Una luz alrededor Que iluminaba mi pieza Paraba en la puerta De mi pieza Ahí en el pasillo Donde decía mi amigo La cuestión Que la nenita me mira Se empezaba Se reía Se empezó a reír A reír Se empezó a levantar En el aire Como viniendo así Para lo mío Pero nada malo O sea Se reía Y se perdió En el cielo raso Se desvaneció Se desvaneció En el cielo raso Se desvaneció En el cielo raso La cuestión Que yo después O sea Como que se desvaneció En el techo Se perdió Claro Y quedó de vuelta Todo oscuro Bueno Yo en ese momento No reaccioné Me quedé paralizado Mirá que andado Bueno andando en el camión Anduvo en el campo En los tractores Toda la vida Por todos lados Nunca nada Por todos lados Nunca nada Y bueno Después cuando le comento Al otro día A este amigo De otro Se quería No haría nada Yo me estoy jodiendo En serio Le digo Te estoy diciendo Lo que vos jodía Se me apasiona la nenita Bueno La cuestión Que fue Yo veo Una persona Un curamero Conocido Y cuando fue A curar la casa No sabe Como se ponía Se le para La piel de gallina Se le paraban los pelos Medio que se descomponía Y bueno Yo Y después de ahí Un tiempo Si se sentía así Es como que vos Mientras estaba La casa normal Que vos estabas En el día normal No pasaba nada Cuando vos te acostabas Como que empezaban Se escuchaba Como que Yo tenía un chilo raso De madera Como que caminaba O una noche también Decía Yo estaba acostado Por eso te decía Oscuro Y sentir como que Alguien estaba parado Al lado de mi cama Y respiraba Así Pero nunca Nada malo Siempre demostraban Que estaban O sea Se daban a conocer A que los puedan Escuchar o ver Pero no Te hacían daño Ni vos te sentías mal Después de estos eventos No 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 Y siempre solo Porque yo tengo a mi hija Yo soy separado Cuando mi hijo va a dormir Que yo ese miedo Que tenía Nunca nada Siempre a mi solo Claro Claro Che Hernán Gracias querido Por contarnos Estas historias Bueno No hay por qué Les recomiendo A varios Escuchos programas Están muy buenos Recomiendo de radio Y bueno Son cosas que Es como Decir yo Siempre Tuve la idea No creía Pero como que Tenía Idea que algo había Y bueno Es como dice el dicho El que ve para creer Y que se yo Creo en muchas cosas de esas Gracias loco Te mandamos un abrazo Dale Un abrazo Gracias Chau Me gustaría Que me mandes Que nos envíes Un audio de Whatsapp Cortito si querés 50 segundos Diciendo Que significa La noche paranormal Para vos O te formulo Más fácil la pregunta ¿Por qué escuchas La noche paranormal? ¿Qué significa Este programa para vos? ¿Y por qué nos escuchas? Me gustaría Que lo envíes Al 11 27 84 1073 ¿Eh? ¿Qué significa para vos La noche paranormal? ¿Por qué escuchas La noche paranormal? Mandame un audio 11 27 84 1073 Héctor y Mona Buenas noches Cuento una de las tantas Anécdotas Que nos ocurrieron A mi esposo Y a mí en Paraguay Viajábamos mucho En moto Por larga distancia De noche Vimos muchas apariciones En un día Tuvimos un gran susto Dos de la mañana En un lugar Donde no hay Muchas casas Ni iluminación Es más La iluminación Es cero Y vamos bien Hasta que alcanzamos Un puente No divisé nada Pero el grito Y el lamento En el oído Hizo que casi Me cayera De la moto No sé No sé qué pudo haber sido Se me erizó la piel Soy perla de Paraguay No lo imaginamos La historia es real Hola Héctor Hola Héctor Buenas noches Para normales Soy León Y les cuento mi historia Pasó cuando tenía 15 años Y fui a un campamento Con los scouts A un predio en Bariloche A todos los varones Nos dieron una cabaña Alejada De todo lo demás El resto Estaban juntos En una casa De tres pisos Frente a esa cabaña Había un mástil Donde izábamos La bandera Todos los días A las seis de la mañana A partir de la segunda noche Un compañero De los más chicos Empezó a ver Una chica vestida De blanco Estaba ahí En el mástil Nadie le creyó Hasta que la tercera noche De esas tantas Yo la vi Y desperté a todos Y los 15 Que estábamos La vimos A la mañana siguiente Le contamos al dirigente Y solo se lo rió Un poco En la cara Fue así que Durmiendo Nos mirábamos Los dos Y antes de retirarnos De toda la experiencia Él nos dijo Que realmente Esa niña existía Nos contó su historia Que era una niña Del año 2005 Que fue de viaje De egresados Y murió Bajo una avalancha Esta es mi historia Te escucho Casi todas las noches Con mi novia Un beso ¿Cómo estás? Buenas noches Lucho y tu sengó Escuchando la historia Del gato Del muchacho Negro Me acuerdo Allá Ante la pandemia 2017 2018 Creo que era Venía Con un amigo Del laburo En la moto En la moto De él Y yo En la mía Paramos en un kiosco Y había un gatito negro El cual se me refiere En la rueda de adelante De la moto Y bueno Lo saqué cagando Agarramos buen aire Y cuando estamos llegando Y cuando estamos llegando A la bajada De Martín Fierro En tu sengó Plota la rueda de adelante Casi me mato Veníamos a 100 Bien 105 Veníamos Casi me hago pelota Tuve que andar Pollando los pies Zapateando Para que la moto No se estabilice Y me caiga La miércoles Así que nada Esa es mi historia Con el gato negro Abrazo Abrazo querido Gracias por eso Si quieren enviarnos Un video paranormal Si tenés algunos De estos virales Paranormales Cortitos Que puedas mandar Por Whatsapp Esos videitos Tomados por cámaras De seguridad Donde se ve Alguna entidad Puede ser un video Exclusivo Que tengas vos Porque te pasaron En tu trabajo Porque lo grabaste vos Porque haces seguridad Nos escuchan mucha Gente de seguridad Tal vez tenés Ahí un video grabado De los monitores De seguridad O es uno de estos Virales que te llegó Mándamelo ahora Al Whatsapp paranormal Le voy a pedir De bancano Que me lo reenvíe A mi Whatsapp Vos mandalo Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Si tenés algún viral Paranormal O algún videito Paranormal Que quieras compartir Ahora con nosotros Envíalo al 11 27 84 1073 Para hablar en vivo Ahora esta noche 4 535 42 04 El directo de la pop 011 4 535 42 04 Hola Carlos Buenas noches Hola que tal Buenas noches Bienvenido Buenas noches Bienvenido Gracias ¿De donde sos? Yo soy de acá De San Justo Bien De Lucería ¿Y como se llama El perro? No Mi perrito El chico Se llama Rocco Rocco Bueno También está Rocco Querido Escuchando No lo censures Por favor Porque te digo Que saludante que vos Dijo hola Buenas noches Y ladró él Si no Es terrible Pasa que cuando Escucha un ruido Enseguida ladra Claro Claro Bueno Carlos Y tu historia ¿Por dónde viene? Mirá Yo hace unos Más o menos Unos 10-12 años Trabajé durante mucho tiempo En penitenciaría En la parte donde yo estaba En el sector donde estaba Teníamos morgue judicial Y en ese momento Fue un día a la tarde Muy tarde ya Prácticamente Como las 8 de la noche Ya estaba bajando el sol Día nublado Ventoso Bastante cero Y de la morgue Trajeron A un cuerpo De una nena Que supuestamente Tenía muerte súbita Y bueno Cuando trajeron El cuerpo de la nena La bajaron ahí Y le estaban Por hacerle la autopsia Pero el médico Que le tenía que hacerle La autopsia Nos dijo a nosotros Que estaba demasiado cansado Que se lo iba a hacer Al día siguiente Cuando venía a la mañana Ya había hecho La autopsia Casi a 6 Entre 6 a 8 cuerpos Entonces quedó Tapada Le sacaron la ropa Y quedó completamente Tapada Con la manta blanca Para el día siguiente Poder hacerle la autopsia Bueno A la noche Nos quedamos con mi compañero Era más o menos Como las 10 de la noche 11 Y escuchamos un grito Todo en silencio Escuchamos un grito Que no sabíamos De dónde venía Cuando salimos Afuera a revisar Porque es un predio Bastante, bastante grande Cuando salimos nosotros A revisar el predio A ver qué era Lo que había pasado No podíamos Identificar De dónde venía Y cuando logramos Ver A ver Qué era Alumbrando con linternas Vimos que de la morgue Salía otro grito más Cuando Nos acercamos A la ventana La nena Estaba Parada Al pie De la De la ventana Tapada Con la Con la Sabana blanca Que le ponen Mordor Mi compañero Bueno Se desmayó En ese momento Porque se asustó Yo me asusté Muchísimo Creo que fue El susto De mi vida Y lo primero Que nos dijo Es Dónde está Mi mamá La nena Le había agarrado Catalepsia Nosotros No sabíamos Nada En ese momento Bueno Llamamos A A los oficiales Se llamó A los jefes Para que vengan a abrir Porque eso tiene Va con llave Cuando se va Pudimos Sacar a la nena De ese lugar Que están todos Los cadáveres Puestos ahí A los costados Y la sacaron De ahí Porque a la nena Sinceramente La atendieron Completamente Sin vida Sin signos vitales Blanca No respiraba Nada Y De golpe y porrazo Se levantó Y se paró Y se puso En la ventana A gritar Llamando a la madre Y ahí nos centramos Sí Dentro de todo Tiene un final No Malo Porque tuvimos Que llamar a los padres Tiñeron los padres Se cercaron Supuestamente Se pensaron Que era para Reconocer el cuerpo Y le entregaron La nena Dentro de todo Con vida Pero Te digo sinceramente Mi compañero Se desmayó Dos veces Después cuando la vio Parada Que la teníamos Nosotros ahí En ese momento Carlos Súper historia Che la que compartiste Un abrazo Gracias Igualmente Te puedo mandar Un saludo Para mi señora Y para mi hija Magalí Que cumple los 15 años ¿Cómo se llama Tu esposa? Claudia ¿Y tu hija? Magalí Magalí Bueno Un beso a las dos Y a vos también Che Dale Muchísimas gracias Gracias Audios de Whatsapp Con tus historias Al 11 27 84 10 73 Ahí manda ahora Tu historia paranormal 11 27 84 10 73 Seguro escuchaste Esta historia Tirado en mi cama Escucho marcar el reloj Y pienso en vos Atrapado en círculos La confusión No es algo nuevo Noches cálidas Casi que lo dejamos atrás Una valija Llena de recuerdos Tiempo después A veces me imagino Que estoy caminando Demasiado adelante Si me estás llamando No oigo Entonces decís Anda despacio Y yo me quedo atrás Si estás perdido O perdida Podés mirar Y me vas a encontrar Una y otra vez Si te caes Te voy a atrapar Te estaré esperando Una y otra vez Si estás perdido O perdida Podés mirar Y me vas a encontrar Una y otra vez Si te caes Te voy a atrapar Te voy a estar esperando Una y otra vez Es parte de la letra De esta canción La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Esta es La historia real de Los gritos De las cuevas En primera persona Soy parte de una fuerza Y no puedo develar Mi identidad En una de nuestras Misiones más recientes Nos mandaron a los montes En la provincia de Tucumán Y allí Nos encontramos con algo Que nos dejó sorprendidos A todos En nuestro grupo Somos 20 Nuestro trabajo En el monte Tucumano Era buscar plantaciones De marihuana y opio Y destruirlas Nos habían dado esta misión Por una causa Según la cual Había un grupo de narcos Que estaban enviando Las producciones A Estados Unidos En nuestra búsqueda Salimos por la mañana Todos los días En el primero de ellos Todo iba bien Hasta que nos alcanzó La noche Tuvimos que pernoctar En una parte del cerro Para descansar Y ya estando ahí Al caer la madrugada Empezamos a escuchar Ruidos extraños A lo lejos Se percibían unos lamentos Que eran demasiado desgarradores Como si estuvieran matando O torturando a alguien Se escuchaban muy a lo lejos Y esos gritos Venían acompañados De unas voces O alaridos Que no parecían ser humanos Insólitamente Se escuchaban Como si fuesen animales Jamás habíamos oído Algo así Después de unos momentos Los gritos cesaron Y nosotros Solo nos quedamos impactados Preguntándonos De dónde habrían provenido Uno de mis subordinados Argumentó que quizás Fuese un puma Porque en un allanamiento En la Mesopotamia Usaban su orina Para que los perros No encuentren Las plantaciones De marihuana Y le habían contado Que en Paraguay Hacían lo mismo Por eso El cannabis paraguayo Tendría ese olor Característico A orin A la mañana siguiente Levantamos campamento Y seguimos nuestro camino Todos coincidimos En que el ambiente Lucía diferente Pues todo a nuestro alrededor Estaba sumergido En un profundo silencio Que nadie se explicaba No se escuchaban aves Ni ningún otro animal A la redonda Todo estaba en un completo Y extraño silencio Y así permaneció Hasta que nos alcanzó De nuevo la noche Instalamos otra vez El campamento Para poder descansar Por la madrugada Volvimos a escuchar Aquellos crudos Y terribles lamentos Esta vez Se escuchaban más cerca Y con un eco Que parecía ser Los más terroríficos aún Nos turnamos Para cuidar El perímetro Toda la noche La cual Pasó sin mayor novedad Nada nos atacó Y aquellos gemidos De dolor Desaparecieron En unos minutos Luego Llegó el amanecer Del tercer día Reanudamos nuestro andar Y por fin Llegamos a la plantación De la cual Nos habían dado coordenadas Trabajamos en la recolección De pruebas La mayor parte De la tarde Realizando filmaciones Y fotografías Con equipos De tierra Y drones Y después de terminar Con el trabajo Partimos de regreso A una zona Con frecuencia De internet Para poder enviar Información Y así accionar Según lo dictase La fiscalía Y el juez Como parte De la estrategia Para evitar ser Emboscados Por algún grupo Delictivo Regresamos Por un camino Diferente Y al final Creo que no resultó Ser lo mejor Una vez emprendido El retorno Caminamos por algunas horas Hasta que nos alcanzó La noche Encontramos una cueva Y decidimos acampar Dentro de ella Ese fue el peor error De nuestra vida Pues no sabíamos Con lo que nos íbamos A encontrar Ya una vez Instalados allí Proseguimos Con el protocolo De seguridad Y establecimos horarios Para dejar A varios elementos Afuera Como vigilantes Para que cuidaran Mientras los demás Descansábamos Las horas Pasaron Y llegó la madrugada Cerca de las Tres de la mañana Volvimos a escuchar Los mismos gritos Que oímos Las noches anteriores Sin embargo Lo más aterrador Es que esta vez Los escuchábamos Al fondo de la cueva Aquella En la que nosotros Nos encontrábamos Todos nos quedamos En completo silencio Para prestar más atención Después de unos segundos Esos horribles gritos Volvieron a retumbar En nuestros oídos Decidimos dividirnos En dos pequeños grupos Uno entraría Para ver Qué estaba pasando Y el otro Se quedaría afuera Por si necesitábamos Apoyo Yo como líder Del grupo No podía demostrar Cobardía Y me integré Al grupo Que se dispuso A entrar Quien lidera Un grupo Sea de la actividad Que fuese Siempre debe dar El ejemplo Y este fue mi caso Nos fuimos adentrando Poco a poco Sin saber Con lo que nos íbamos A topar Atentos y armados Con sigilo Nos fuimos adentrando Y estoy seguro Que no Que no me van a creer Que fue lo que vimos Llegamos a un lugar Donde unos seres De aspecto reptiloide Tenían secuestrada A una mujer Estos seres Medían entre Dos y dos metros Diez de altura Su piel era escamosa Y de un color verde Apagado Vípedos Antropomorfos Y tenían la cara De un lagarto Indefinido Poseían garras En sus extremidades Superiores Donde debían estar Las manos Y se movían Con gran fluidez Nosotros al ver esto Nos quedamos petrificados No podíamos creer Lo que estábamos observando Pues Muy posiblemente Estos seres Fueran de otro planeta Uno de ellos Se dio cuenta De nuestra presencia Y con un raro sonido Que sonaba Chasquido Y grunidos Alertó a los demás Mis reclutas Estaban aterrados Y debo reconocerlo Yo también Di la orden Y comenzamos a correr Ellos vinieron Tras nosotros Corriendo increíblemente Ágiles Descargamos varios Cargadores contra ellos Pero nuestras municiones Parecían no afectarles En casi nada Parecía que rebotaban En su piel escamosa Como si esta fuese Un tipo de armadura Mientras salíamos Corriendo del lugar Cuando yo estaba En la boca de la cueva Pude ver Como estos engendros Alcanzaron a tres De mis compañeros Dos de los cuales Perdieron un brazo Al tercero Le abrieron el abdomen Dejando expuestos Sus intestinos Y otros órganos Del sistema digestivo Pude ver Como la sangre Y el ácido clorhídrico Del estómago Se derramaban Sobre su propio cuerpo Al llegar a la salida De la cueva Pedimos apoyo Por radio Para una pronta evacuación Y explicamos lo sucedido Formamos una barrera De defensa A diez metros De la salida Para que estos seres No se acercaran Habíamos cargado Todas nuestras municiones Y preparado Las pocas granadas Que llevábamos Pero al parecer No podían O no querían Salir De aquella Apestosa cueva No pasaron Más de diez minutos Cuando arribó Un helicóptero negro A nuestra posición Al instante Supimos que no era Uno de los nuestros Porque nosotros No manejamos Ese tipo de helicópteros De él Bajaron cuatro hombres Fuertemente armados Con trajes metálicos De color negro Y máscaras polarizadas Que cubrían Todo su rostro Se nos acercaron En formación De B corta Y nos dijeron Que nos retiráramos Que ellos Serían quienes Controlarían La situación Tengo miedo Que me tomen por loco Al contar esto Pero puedo jurar Por mi familia Y mi patria Que sus voces No parecían humanas Parecían robóticas Entraron a la cueva Una andada De explosiones Y tiros Sonaron adentro Nosotros Estábamos Petrificados Veía que los más jóvenes Querían irse Pero les dije Que nos quedáramos ahí Que absolutamente todos Los dieciséis Que quedaban a mi mando Se ubicaran detrás mí Y con las armas Descansando Para no mostrar hostilidad Yo era el responsable Fuimos así Testigos de una masacre Vimos como sacaban de lugar A estos seres ya muertos Enteramente acribillados También se llevaron A nuestros tres compañeros Aguirre Mi segundo al mando Indicó que debíamos Tener nosotros Los cuerpos Que no podía dejar que ocurriese eso Pero le indiqué silencio Dos de los agentes Se nos volvían a acercar Supuse Para quienes trabajaban ellos Quizás los dos mismos estados Para quienes trabajan todas las fuerzas secretas Dijeron que sabían perfectamente Quienes éramos Que en realidad Toda la observación de ese grupo Había sido una excusa Para que pasásemos por ese lugar Y que si divulgábamos esa información Ellos vendrían tras nosotros Nuestras familias Y nuestros amigos Ellos se fueron Con esos seres en su helicóptero Y desde ese día Sabemos muy bien Que nos tienen vigilados Después de aquel acontecimiento En los montes tucumanos Hemos sido asignados A diversas operaciones especiales No les puedo contar más En una de esas operaciones Volvimos a encontrar A estos seres reptiloides Los acompañaban esta vez Seres humanos con túnicas negras No reconocía a nadie en el momento Nosotros Éramos simplemente quienes Pagaríamos platos rotos Si algo malo pasaba Ellos actuaron De la misma manera que antes No importaba si la persona asesinada Era humana o reptil Pocos días después Un supuesto accidente de avión Salió en los medios de comunicación En él Varias personas poderosas Perdieron la vida Nadie sospecha la turbia realidad Porque esos extraños seres No son lo que parecen Son además La verdad del mundo Nada Absolutamente nada Es lo que parece Ellos Que provienen de otra dimensión Poseen el verdadero poder Las películas y series de terror En las que los usan De personajes Solamente revelan Veladamente La verdad Los nombres y localidades Fueron modificados Todo este relato Apareció escrito En una carta de puño y letra En la mesa de luz De un hombre que pertenecía A una fuerza Y al que encontraron Suicidado Esta historia es real La noche es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Cabanag Cabanag Un colchón Mil sensaciones Cabanag Cabanag La calidad De ese colchón Cabanag Colchones y somiers En el hipódromo de Palermo Familia 0800-6666-6006 Línea de orientación A jugador problemático Es primavera Florece el buen humor En la pop 115 La vida al aire Llegó la nueva lavandina En gel Odex Que gracias a su tecnología Es más práctica Y elimina el 99,9% De las bacterias La marca de siempre Limpia y desinfecta Como nunca Cuida a tu casa Y protege a tu familia Con la desinfección Única de Odex Durante este mes El hipódromo de Palermo Está celebrando Los 20 años De las salas de Flots A lo grande El jueves 20 de octubre Desde las 21 horas Vení a divertirte Con un show en vivo En las salas Además Vas a poder participar Por sorteos Y ganar increíbles premios La fiesta ya empezó Solo faltas vos Venite Hipódromo de Palermo Solo para mayores de 18 años El juego compulsivo Perjudicial para vos y tu familia 0800-6666-6006 Línea de orientación A jugador problemático Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101.5 9 de la noche 28 minutos Estamos en vivo En la noche pop Especial para Normal Y vos ¿Dónde estás? Reportate Arroba Héctor Locutor OK Mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Para hablar en vivo 4-535-4204 011 4-535-4204 O escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Vamos a hablar Vamos a hablar con Esteban Que tiene una historia Con cronología ¿No? Con una precuela Por decirlo de alguna manera Pero primero lo saludo en vivo Esteban ¿Estás ahí? ¿Cómo estás Héctor? Bien loco Bienvenido Vos estás teniendo una serie de eventos paranormales inexplicables relacionados a un espectro ¿No? A una mujer de blanco Sí, yo no sé si recordás, yo te había llamado, creo que el mes pasado hablamos Mirá, vamos a hacer una cosa, ¿tenés el audio? Vamos, dame un minuto Esteban, vamos a escucharte, vamos a escuchar el momento en el que vos por primera vez llamás a la pop para que también ustedes que están del otro lado, vos que estás ahí, comprendas por qué es tan importante el testimonio de Esteban, escuchen Esteban, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches Bien loco, te escuchamos Bueno, mirá, esto me pasó en el año 2018, vivía en la casa de uno de mis tíos y siempre salíamos a la mañana los dos juntos a trabajar Siempre desayunábamos juntos a las seis y media, siete menos veinte de la mañana Bueno, nos levantamos un día normal, como siempre, hacíamos la rutina diaria Cuando estamos saliendo del departamento, miramos los dos hacia la izquierda, teníamos dos habitaciones y dábamos a la puerta del baño la salida para la calle Cuando miramos, vimos pasar, yo, ahí te cuento, ahora estoy en el auto, estoy manejando, te cuento y se me ponen los pelos de punta, porque vimos los dos una mujer de blanco, con pelo largo Los dos pensamos que era mi tía, que se había levantado de la habitación para ir al baño Entonces, nos quedamos paralizados y él me dice, vos viste eso Y le digo, sí, vos viste lo mismo, viste una mujer de blanco Estaba de blanco como que tuviera un camisón Nos cerramos la puerta, nos fuimos hasta la habitación a ver si era mi tía que se había levantado Y no, ella estaba durmiendo Pero fue, o sea... Oime, ¿cómo era la entidad de esa mujer de blanco? Era una mujer alta, flaca, y tenía un rostro normal, no era ni como un fantasma Te voy a decir algo, nombraste una mujer blanca y se cayó el auricular solo de la mesa Increíble ¿Estás solo apoyado? No, no te estoy jodiendo, no jodería con esto Está, el auricular apoyado en la mesa y dijiste, la mujer de blanco Y es como si hubieran tirado del cable y se cayó al piso Bueno, esta era la grabación, eso pasó en el momento en el que Esteban hablaba con nosotros Un auricular que estaba en la mesa, voló como si hubieran tirado del cable Y se cayó de la mesa de la transmisión de acá de Pop Y a vos también te pasaron cosas raras, Esteban Sí, te cuento Mirá, estaba escuchando el audio y se me ponía la piel de la china Y peor lo que te voy a contar ahora Esta semana estaba en mi casa a la noche Creo que eran las 8 y cuarto, 8 y 20 de la noche Puse en el celular, porque no tengo radio Puse los auriculares en el celular y puse en altavoz la radio Escuchándolos Héctor, yo sé que hay muchos que por ahí no creen en esto Yo tampoco creía Hasta que me pasó eso en el 2018 Pero lo que me pasó ahora es un poco más No sé cómo llamarlo Cuando me puse a escucharlos a ustedes De vuelta el programa Tenía el celular arriba de la mesa Yo estaba en la cocina Y nada, estaba escuchando el programa y se me vino Pero no es que lo hablé y que le dije a mí Se me vino a la mente ese día que yo llamé a ustedes Recordé esa imagen Y Héctor no me lo vas a creer Pero yo me di vuelta Me di vuelta y esa mujer apareció En la puerta de mi cocina Te juro por Dios Mirá, te cuento Te cuento y se me pone la piel de la china Porque se me apareció atrás mío Yo solamente lo pensé Que no es que lo hablé con alguien Los vencés No, no, no Atrajiste la aparición con tu propia mente Con tu pensamiento ¿Y qué hizo la entidad? Estaba ahí mirándote No, no Me estaba mirando O sea, estaba atrás mío Yo sentí Mirá, se me pone la piel de la china Yo sentí que alguien Como que alguien me estaba mirando Cuando me doy vuelta Parece en serio Pero es una película de terror Porque esto solamente yo lo veía en las películas Cuando yo escuchaba hablar a personas Y cuando te llaman a vos Muchos, qué sé yo En su incredulidad, ¿no? Dicen Ah, este la está reflejando Pero hasta que te pasa Y ahora me pasó a mí Esta mujer La misma mujer Se me apareció atrás mío, Héctor Atiné a agarrar la llave del auto La billetera Tiré mi celular al piso Mira, yo lo levanté y salí Hace un día y medio Volví a mi casa Le tuve que pedir a mi hermano Por favor, venga conmigo Porque no quería entrar Yo no podía entrar Mi hermano Se me reía Pero hace ya un día y medio Que él está en mi casa Conmigo Porque no No sé Tengo miedo Yo, de vuelta te repito, Héctor Yo no creía en esto No creía Pero fue pensarlo Poner la radio Parecieron de loco Pero puse la radio Me puse a escucharlo de ustedes Solamente pensé O sea, no es que la llamé Ni nada Pensé en eso Y estaba atrás mío Y no No es joda Yo, te juro, Héctor De vuelta Te lo repito Yo no creía en esto No creía Y después Estamos Te estoy hablando De algo que me pasó hace cuatro años Y me vuelve a pasar ahora O en esta semana Esteban, gracias por compartir Todas tus vivencias Te mandamos un abrazo Gracias, Héctor Nos vemos Chao Muy buen programa Gracias, Che Gracias ¿Será que al momento De pensar O de recrear Una situación Sobrenatural O paranormal Atraemos Un nuevo evento O volvemos O volvemos a atraer A esa entidad Que en algún momento De nuestra vida Estuvo cerca ¿Te pasó? Por ejemplo Estar reunido Reunida Con amigos Con amigas Contando historias paranormales Y que ocurra Un evento paranormal ¿Te pasó? Estar pensando Por ejemplo Al momento De no poder dormir Una madrugada De insomnio De no poder dormir Y estar pensando Cosas feas O estar pensando Sobre alguna entidad oscura Alguna especie de monstruo Y que pase algo Y que ocurra algo Sobrenatural En tu casa Contalo si quieres En un audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ahí estamos en vivo Hola Héctor Hola Mona Soy Eduardo de Berazategui Hace mucho tiempo Cuando tenía 18 años Hoy tengo 43 Vivía en Berazategui Noviaba con una chica Que vivía cerca Ella tenía un vecino Que era un muchacho Un poco más grande Que nosotros Era macanudo Lo crucé pocas veces Pero tenía una energía frenética Para que se den una idea Una vez tuvo la idea De subirse a una antena De telefonía Y lo hizo Para dejar prueba Había dejado colgada Su campera Y nosotros Mirábamos asombrados Su proeza Vivía al límite Una noche No sé por qué Me fui más temprano De lo habitual De la casa de ella Llegué a la mía Estuve minutos Con él En la Pecé Me acosté Me dormí De golpe Empezaron a golpear El postigo de mi ventana Y era este muchacho Le dije Para loco ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Entró por la ventana Y me dijo Negro te aprecio mucho Nunca cambies tu integridad Siempre decís las cosas de frente Esta es la forma de avanzar La mejor No lo olvides Empezó a caminar Por el pasillo Hacia el comedor Y lo seguí Lo veía raro Como si estuviera alumbrado Por una luz tenue Miré el radio reloj Que tenía en la mesita de luz Eran las 3.40 m Los números rojos Del aparato No me los olvidó más Fui detrás de él Estaba parado Junto a la puerta Le pregunté ¿Ya te vas? ¿Me hiciste levantar A para esto? Asintió con la cabeza Y dijo Estoy apurado Solo pasé a saludar Sentí un escalofrío Abrí la puerta Él salió Yo agarré la llave Para abrir la puerta De entrada del edificio Me dijo Negro No hace falta Y como generalmente La puerta de entrada La dejan abierta No me llamó la atención Cerré la puerta Y me desperté ¿Qué sueño loco? Pensé Miré el radio reloj Marcaba 3.55 Pero la sensación rara Me quedó No volví a dormir 7.20 Suena el teléfono Me vuelvo a despertar Era mi novia Que llorando me decía ¿Sabes lo que pasó? Se murió el pipi ¿Cómo que se murió? Le dije Tuvo un accidente en la moto Ahí entendí todo Mientras me contaba Ciertos detalles del accidente Le pregunté ¿A qué hora fue? Y le dije 3.40 ¿No? Se puso a llorar Me preguntó ¿Cómo sabía la hora? Me levanté Fui a su casa Y le conté Todo este sueño Hola Héctor ¿Cómo estás? Me presento Soy Ludmila Te cuento mi historia Mi mamá es onámbula Y antes nos parecía gracioso Lo que hacía Pero hace cuatro noches atrás Aproximadamente 12 pm Teníamos la ventana abierta Rodeada de mosquitos Por lo que supuse Que era por ese motivo Que estaba abierta la ventana En un momento Mi madre se levanta Y se arrodilla Apoyando sus manos En un mueble de piso Continúa a acostarse En el piso Y se levanta De golpe Se va caminando Hasta el baño Y de la nada Le pega Una piña A una bolsa Que estaba colgada Contra la pared Se quedó tiesa Hasta que empezó A caminar Para atrás Teniendo espacio Para ir hacia adelante De la nada Como que algo La empuja Contra la pared Y queda sentada Literalmente sentada En el inodoro Empieza a caminar Hacia la habitación Se pone boca arriba Y comienza a reírse Después se queda Tirada de costado En la cama Comenzó a palmear la cama Como si tuviera un bebé Yo en mi mente pensaba Tengo que orar No me animaba A hacer nada Hasta que empezó a llamar Como si hubiese alguien ahí Delante de ella Le estiré la mano Para darle agua Comenzó a decir Que la estaban llamando Que no lo dejé entrar Enfocaba con la linterna Su cara y nada Decidí Hacerle una liberación Pero cuando quería Acercar mi mano A su cabeza Me golpeaba Fuertemente Cuando llego A tocarle su frente Empecé a orar Y de la nada Se amarró la cabeza Con furia Yo por dentro Tenía miedo Tenía pánico De la nada Se sentó Y cuando le preguntó ¿Cómo te llamás? Me miró Con los ojos Totalmente vacíos Y penetrantes Más que decir Ojos totalmente Escalofriantes Reaccioné a gritar Ella empezó A querer vomitar Mientras llamaba A alguien con la mano Que yo no veía Despertó Y dijo Que tenía un sabor Amargo en la boca Y hasta ahora Desde ese momento Duerme con las luces Prendidas Gracias Héctor Sos un genio Gracias a todos ustedes 10 menos 20 de la noche ¿Qué dicen en los mensajes? ¿Cómo están? Buenas noches Bueno Habla Roberto Hoy de Villa Ballester Antes de Olavarría Loma Negra Quería comentar Algo que me sucedió Hace muchos años Con unos compañeros De la facultad Nosotros estudiábamos Derecho Y bueno Esto no lo sabe nadie En aquella época Estábamos siendo parte Del centro de estudiantes De la facultad Nada Hicimos algo Que no se debería Decidimos hacer El juego de la copa En la facultad La facultad Había sido En aquellas épocas O sea En aquella época No antes Un hospital Un policlínico Allá en Olavarría Que había dejado De funcionar Una noche Teníamos la llave En la facultad Por ser delegados Sendo estudiantes Y decidimos Entrar a una de las Aulas del salón El juego de la copa Hicimos el juego De la copa Y bueno Éramos varios Estudiantes En aquella época Y en un momento La copa Se empezó a mover Habíamos prendido Unas velas Las velas Una de las llamas Las velas Se hizo muy muy alta Y la otra Un poco más baja Pero hacía como Ondulaciones Era todo como Una muestra De que había algo Algunos de nosotros Tenían mucho miedo Y comenzó a hablar Una mujer Que dejó la copa Y decía que Estaba ahí presente Con nosotros Mucho no me acuerdo En aquella época Que era lo que decía En sí Pero sé que hablaba Específicamente Conmigo Y con otras personas Se hizo pasar Creo que era Por una tía mía Que había fallecido En un momento Me dijo Que se quería ir Copiamos la copa Y nada Decidimos cortar con el juego Porque nos había asustado Bastante Cuando abrimos La puerta del salón Donde estábamos Haciendo el juego De la copa Empezamos a sentir Un olor nauseabundo A carne podrida Y ahí nos ubicamos Que nosotros estábamos cerca De lo que había sido En un momento La morgue del lugar Automáticamente Decidimos irnos De ahí Y cuando vamos saliendo Revienta El foco Que estaba en la entrada Explota Como el foco La luz Agarramos el auto Y volamos A nosotros La verdad Más allá del miedo Que teníamos Y la inconsciencia Que teníamos Decidimos ir para otro lado En otro momento Voy a contar A donde fuimos Pero a la vuelta De ese lugar Cuando volvimos El foco Que había explotado Que todo lo mismo Que había explotado Que se había apagado La luz Estaba prendido de nuevo Que era un foco Que daba a la calle Así que bueno En esas partes De mi historia Ya le contaré Algunos eventos más Que vivían Paranormales Saludos Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno La historia que tengo Para contarte Es cuando fui a dormir Una noche A la casa de una amiga Bueno Nada Siempre me da un poco De miedo Quedarme a dormir ahí Porque ya me contaba Que tenía El nicho Digamos La tierra Las cenizas del padre Que estaban ahí En la habitación De la madre Por eso nunca me quedaba Bueno Pero ese día me quedé Porque ella me decía Que me quedara Bueno Decidí quedarme Ese día No nos podíamos dormir Charlamos toda la noche Fogamos unos cigarrillos En la pieza de ella Y después Nos quedamos sin cigarrillos Como sabíamos Que el hermano tenía Que estaba en la otra habitación Como es Fuimos hasta la habitación de él Le robamos unos puchos De la mesita de luz Estaba re dormido Y así despacito Para que no se despierte Nos volvimos Nos fumamos en la pieza tranquilo Hasta que escuchamos unos ruidos Eran unos pies descalzos Sobre el piso de cerámica Como si fuera que alguien venía Como corriendo Para el lado de la habitación Y ahí estaba el baño Entonces justo al lado De la habitación de mi amiga Estaba el baño Y nosotros esperábamos A que se escuchara La puerta del baño Y en ese momento Nos quedamos mirando Como Che, no se escucha La puerta del baño Y nosotros estábamos creídas Que era el hermano de ella Que venía para justamente Caernos a pedo Por el tema De que nos habíamos robado Los cigarrillos Y entonces Para sacarnos las dudas Porque pensamos Que era él Que nos estaba queriendo Hacer una broma Para asustarnos Nos levantamos Nos acercamos a la pieza Y nos dimos cuenta Que él estaba En la misma posición Que habíamos ido nosotras Cuando fuimos a sacarle Los cigarrillos Redormido Las luces apagadas Y así que ese sonido No sé de dónde salió Y cómo llegó Pero que se escucharon Se escucharon Y bueno Esa es mi historia Mi nombre es Dayana Y bueno Escucho siempre la radio Un besito para todos Hoy No está solo La noche paranormal Pueden conectarse Con nosotros En el 11 27 84 1073 Whatsapp paranormal Para hablar en vivo 4 535 4204 También reportarse En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Si estás escuchando La radio esta noche De martes Reportate desde dónde Nos escuchás Este 18 de octubre Arroba Héctor Locutor OK Héctor Mona Los escucho desde dónde Queremos saber todo Arroba Héctor Locutor OK Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos en mi canal De YouTube Que es Héctor Locutor Ahí también Podés hacer maratón De la noche paranormal En Héctor Locutor Suscribite gratis Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Es el maestro Antonio Laceras Y está en vivo Con nosotros Hola Antonio Buen martes Muy buen martes Héctor Muy buen martes Bueno bienvenido Acá estamos Ya en vivo Para abrir un nuevo consultorio Exacto Que en este caso Tiene preguntas de todo tipo Porque han llegado escritas Llegan por audio también Yo antes de todo eso Te quiero invitar a dejar Tus redes de contacto La vía directa Para conectarse con vos La vía directa Para conectarse conmigo Visiten mi página web www.antonio-las-eras.com Abren www.antonio-las-eras.com Ahí están todas mis redes sociales El teléfono El email Las investigaciones que hacemos Los libros Los cursos Todo www.antonio-las-eras.com Bueno vamos por ahí en directo Y abrimos el 11 2784-1073 Yo sé que me voy a ganar El odio de mucha gente Pero me gustaría Que le pregunten Al doctor Las Heras Mañana cuando venga ¿Por qué tanta gente Cree que es especial Y que tiene poderes Y que puede ver cosas? Porque estoy segura Que no hay tanta gente Así no descreo De que exista gente Que tiene alguna percepción Pero ¿Por qué tanta gente? Y todos tienen tantas historias Para contar ¿Es algo psicológico? No sé El doctor Las Heras ¿Tendrá alguna explicación? Porque muchas veces Lo que creen Percibirlo así No es cierto Pero bueno Yo soy bastante Descreída de todo No digo que sucedan cosas Pero no puedo creer Tanta gente que No porque Creen que son especiales Esa es la pregunta ¿Por qué tanta gente Cree que es especial Percibiendo algo Si no es así? ¿Es porque tienen Una vida muy vacía? ¿Por qué es? Un beso Ah bueno El final fue Un poquitito violento ¿No? Sí, digo Pero no Creo que la respuesta La dio esta mujer Cuando dijo Yo soy descreída De todo Bueno, bueno Está bien No sé Pero Antonio Te toca a vos responder Sí, sí, sí Pero no es una cuestión De ser creído Descreído Porque como siempre decimos Si lo vamos a poner En término de creencia Bueno, eso es teológico Existe Dios No existe Dios El demonio No, no Acá no se trata De si creemos O no creemos Lo que describe Esta señora Es un fenómeno Es un fenómeno Absolutamente humano Yo le voy a recordar A la señora Que cuando yo era adolescente Y los lunes a la tardecita Después de la salida del colegio De la secundaria Íbamos al café con los amigos Encontrábamos que en cada café Había 17 directores técnicos de River 14 de Boca 18 de Huracán Y cada uno de esos Y después estaban los jugadores también Si yo hubiera sido ese 10 Hubiera hecho tal cosa Y yo ese se equivocó Lo pongo en esos términos Para que se vea Que no es una cuestión Que tiene que ver con lo paranormal Es un fenómeno Tal como dice la señora Mayoritario Absolutamente humano De la necesidad De suponer De fantasear De imaginar De ilusionarse Que uno es Como algo que admira El ejemplo que yo ponía Bueno Los muchachos en el café Todos hubieran querido ser El director técnico de O el número 10 de Y en este ejemplo Que da la señora Es Claro A todos los que les interesa El tema de lo paranormal ¿Quién no quiere Salvo algunos Rosa de excepción ¿Quién no quiere Pensar Suponer Ilusionarse Fantasear Que alguna cosita Tiene Esto lo hemos Hablado muchas veces Aquí Alguien que tuvo Un sueño Que es un sueño Que psicológicamente Se explica perfectamente Pero la persona Le quiere dar Una explicación De que fue un espíritu Que ingresó Claro Si no soy uno Que sueña Como cualquiera Si me ingresó El espíritu Yo no soy cualquiera Claro Así que sí Es un fenómeno Absolutamente humano Y tiene que ver Desde lo psicológico Con Lo que yo llamo Deseos positivos De vida No cumplidos El ejemplo De los muchachos En el café Quizás En vez de dedicarse A lo que se dedicaban Tendrían que haberse Ocupado De el fútbol Y de ser Directores técnicos Y en el ejemplo Que da la señora Bueno Más de uno Seguramente Le interesa Lo paranormal Pero Ha preferido Dedicarse a otra cosa No dedicarle El tiempo Que esto requiere El estudio El aprendizaje El entrenamiento Bueno Entonces me ilusiono De que yo tengo ese poder Buena respuesta Obviamente Es Antonio Laceras Y está en vivo María Clara De Urlingam Te pregunta Directamente Y se pregunta Para el maestro Laceras Con las cartas Del tarot ¿Es posible Conocer el futuro Con precisión Antonio? Que buena pregunta Porque vez pasada Estábamos diciendo Acá en tu programa Precisamente Yo les decía Las artes mánticas Sean Las láminas Del tarot Sea el péndulo Radioestésico La lectura De la borra Del café El nombre Apellido Fecha de nacimiento Son elementos De concentración Que la persona Que tiene que entrar En estado De paragonosis Es decir De conocimiento Paranormal Utiliza Para poder Conocer un hecho Futuro Para poder Conocer Algo que está Ocurriendo A distancia Para captar El pensamiento De otra persona Ahora La clave De lo que nos pregunta María Clara De si se puede Conocer con precisión Depende De la persona Que está Utilizando El elemento Adivinatorio Adivinatorio No es Que cualquiera Agarra Las láminas Del tarot A ver Leí en un cursito Que si sale Esta La otra Significa Bueno si fuera así Cualquiera Adivinaría Solo con una Clave De técnicas No no Ahí Hay que utilizar Ese elemento Para entrar En ese estado Modificado De conciencia Que permite La apertura De lo extrasensorial Y ahí si Puede llegar A ser Una adivinación Muy precisa Por supuesto De un hecho Futuro Claro que si Más preguntas Para Antonio Las Heras En vivo Que tal Buenas noches Mi nombre es Oscar Una consulta Para el doctor Hace como un tiempo Atrás Varios meses atrás Tuvo un viaje astral Y me pareció Realmente Interesante La consulta Va a esa A que se deben Los viajes astrales Y Es en un estado mental La primera vez Que me pasó a mi Realmente No 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 me asusté Pero me gustó Y me pareció Algo Muy interesante Mi trabajo En horario nocturno A veces tengo de uno Y fue En horario nocturno Donde vi que Estaba sentado Frente de la computadora Y yo me desprendía De mi cuerpo Y me podía ver Desde arriba Como estaba Dormiendo Con los ojos cerrados Y podía ver Las ventanas De mi oficina Y yo me veía Clarito Que estaba Con los ojos cerrados Y me veía bien Claro Hasta que después Un momento Volví de vuelta A estar en mi cuerpo Y bueno Era un estado Como que si estuviera Entredespierto y dormido Pero Me sentía Como que Yo estaba Fuera de mi cuerpo Y quisiera saber Como Al que se debe Muchas gracias El programa está muy bueno Lo escucho todas las noches Gracias querido Antonio Lo primero Al que se debe Es que la persona Está en lo que llamamos Un estado alterado Modificado De conciencia Por eso Él está diciendo Muy bien Estaba así Como dormido Despierto Lo que en psicología Se llama Un estado Crepuscular Seguramente Producto del cansancio La necesidad De dormir Y no poder Haber dormido Lo suficiente En ese estado Especial A veces Se abre De un canal Parapsicológico Extrasensorial Por el cual La persona Puede llegar A incluso Como lo bien Lo dice El oyente A verse A sí mismo Es decir Yo estaba ahí arriba Y estaba viendo Acá abajo Cuántos ejemplos Así tenemos De personas Que estando Anestesiadas En medio De un acto Quirúrgico Importante Y Dos, tres días Después Cuando ya han recuperado Bien la conciencia Se están recuperando Físicamente Le dicen al médico Ah, yo lo vi a usted En un momento Usted pidió tal cosa Dijo tal cosa Y supongamos Que eso lo hubiera oído Sí, pero La persona dice No, no Pero a usted Le dieron un elemento Y usted lo descartó Y pidió otro Ah, eso no lo puede haber oído Lo tiene que haber visto Eh, esos fenómenos Son parapsicológicos Extrasensoriales Y se dan Cuando Hay O un cansancio extremo O una situación extrema Como lo que yo decía Del acto quirúrgico Profesor Liliana de Montserrat Le consulta ¿Usted piensa Que existen Las casualidades? ¿O que todo Tiene una causa? Aunque a veces Muchas veces No se conozcan Las causas Yo soy de los que Está convencido Que todo Tiene una causa Y una causa Que se puede explicar De manera Racional Y reflexiva Lo que pasa Que muchas veces Lo que le llamamos Casualidad En realidad En realidad Las causas No las conocemos Esto lo dijo Hace más de 200 años Leibniz Un físico Y filósofo Francés Que decía Casualidad Es el rótulo Que damos A aquellas cosas Cuyas causas Ignoramos Pero todo Pero todo Tiene una causa Y en el campo Paranormal Más importante Todavía Una intuición Voy caminando Y repentinamente Me acuerdo De alguien O veo tal cosa Que me recuerda Tal otra Todo eso Son señales Que nos está dando La vida Y que nos está dando Señales Para entender Sobre causas De cosas Que si no Les prestamos atención Terminamos diciendo Fue casualidad No, no, no Hubo una causa Todo es causal En el universo Más preguntas Al 11 27 84 41073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Harold Y bueno Yo le quiero hacer Una consulta Al doctor Laceras Mira Yo tengo a mi hermano Mi hermano falleció Hace un año Con 7 meses Si Estuve en accidente Todo eso Pero lo que Lo que yo tengo ahora Que fue hace poco Antes que cumpla Creo el año Creo Mi hermano El nombre de mi hermano Se llama José El nombre Me aparece por todos lados El nombre de mi hermano Me aparece en las películas El nombre de José En algún comercial de radio O en la tele O si no De repente estoy hablando Con un compañero Y justo veo su whatsapp Y justo El contacto de ese compañero Se llama José Exactamente El nombre de mi hermano Está por todos lados La verdad No sé qué significa eso Y quiero que él me explique Qué cosa significa No sé De repente Quedrá comunicarse conmigo No sé La verdad Estoy así Porque me sucede Ya hace Hace buen rato Hasta ahora Antonio Parece la continuación De la pregunta anterior Cuando yo justamente decía Ojo Prestar atención A estas señales Y que dije Un nombre que aparece Algo que Bueno Esa es la respuesta anterior Ahí claramente Que aparezca este José De manera continua Es una señal De que algo Ha quedado inconcluso Entre nuestro oyente Y su hermano Que ha desencarnado En lugar de pensar Estas son señales De El desencarnado Pensar Qué cosas Tengo todavía Inconclusas Aunque mi hermano Ya no esté En este plano Qué prometí No cumplí Qué cosa Él esperaba Que yo hiciera Y aún no hice Busquen por ese lado Y van a encontrar La respuesta Cuando encuentren La respuesta Y hagan lo que Tienen que hacer Misteriosamente Lo digo entre comillas Y de manera irónica Van a ver Que deja desaparecer El nombre de José Estamos en vivo Con Antonio Laceras Respondiéndote a vos Juan Carlos de Tigre Dice Pregunta para el maestro Laceras ¿De qué manera Es posible Determinar Si alguien Está siendo víctima De una brujería Comenta que a él Todo le iba bien Hasta que hace Hasta hace seis meses Donde todo le empezó a ir mal Y ahora no le sale una Justo después De su cumpleaños Antonio Ah interesante El último dato Porque como siempre decimos Hay fechas especiales Donde los verdaderos personeros Del mal Con M mayúscula Gente que hace brujería Hechicería Magia negra Aprovechan determinadas fechas Y una de ellas Es la del cumpleaños ¿Sí? Así que puede haber Algo de eso Hay que hacer un estudio especial Sobre la persona Para poder determinar Si esto le está ocurriendo Porque efectivamente Hay una brujería Un hechizo Una magia negra O si le está ocurriendo Por alguna otra razón Que puede ser psicológica Psicosocial Lo que fuera Pero tenemos que hacer Primero el estudio Sobre la persona Para poder determinar Si la causa Es esotérica Bien Y estamos en vivo Y hay más preguntas ¿Vos nos bancás Un minuto Antonio Que hacemos una tanda Y volvemos con vos? Naturalmente que sí Aquí me quedo Bueno quédense ustedes También un minuto Y volvemos No se vayan 10 de la noche Con cuatro minutos El maestro Antonio Laceras está en vivo Segunda parte De este consultorio Últimas preguntas ¿Qué dice María Elena? María Elena de Mar del Plata Le pide Al profesor Laceras Que le diga Si es o no Conveniente Practicar técnicas De meditación En ese caso Que sea así ¿Cuál recomienda? Sí Técnicas de meditación Por supuesto La que tenga La que Pero cuando Hay un dato importante En esto Cuando hablamos De practicar Técnicas de meditación No estamos Hablando de Bueno De vez en cuando Cuando tengo Un ratito Yo diez minutos Medito No Esto hay que hacerlo Con respeto Y responsabilidad La meditación Es una actividad Diaria Que hay que hacerla Diariamente Hay que hacerse El tiempo En la agenda Tener el espacio El lugar Donde yo siento Ahí es lo que siento Lo que pienso El lugar donde yo siento Que es mi lugar De meditar Que pueden ser Uno, dos, tres o cinco Pueden ser distintos lugares Pero donde yo siento Este es el lugar Este es el momento Y darme ese rato No estoy meditando Pero sonó el celular El celular lejos Ruidos lejos Y medito Eso es una tarea Importantísima Porque la meditación Limpia la mente Y cuando la mente Se limpia El cuerpo Se sana Antonio Las Heras Está en vivo A las diez de la noche Y seis minutos Última consulta Que llega por Whatsapp A ver que dicen Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Roberto Acabo de hacer una publicación En mi Instagram Contando que Te estoy escuchando A pesar de ser martes A las trece treinta Estoy en el trabajo Escuchando Poniendo mal día Maratoneando la noche Paranormal Poniendo mal día Escuchando el programa Del veintitrés de septiembre La verdad es que Nada Curso la facultad La noche Y tengo hijos chiquitos Así que los días Que no curso en la facu Es un horario Medio complicado El horario De hacer la cena De acostarlos Para que al otro día Puedan ir al cole Mucha atención No le puedo Prestar el programa En vivo Así que Lo maratoneo De esta manera Durante mi jornada laboral Bueno Te escribía más que nada Para ver si le podías Hacer llegar una consulta Al doctor Las Heras Me suele pasar Hace mucho tiempo Que me quedo Espierto Hasta que realmente Me estoy cayendo de sueño Porque durante mucho tiempo Me pasó Que me acostaba sin sueño Escuchaba como una emisora De radio Que uno iba cambiando No sé si te acordás Las radios viejas De perillitas Que uno va pasando El dial Y buscando diferentes señales Bueno Eso era lo que escuchaba Yo todo el tiempo Voces de hombres De mujeres De niños De gente adulta Algunos riéndose Otros Quejándose De alguna dolencia Algunos gritando Algunos discutiendo Algunos Pasándola bien Y bueno El motivo de eso Es que espero Hasta que me esté Realmente cayendo De sueño Para ir a acostarme Y apoyo la cabeza En la almohada Con mis auriculares Con música Con lo que sea Y me quedo dormido Muy muy rápido Y no llego a escuchar Ninguna de esas voces Hace dos noches atrás Antes de irme a dormir Estaba en el comedor Mirando tele Con el celu Ya estaba empezando Ese proceso De quedarme dormido Y siento algo En mis espaldas Me doy vuelta Y veo Un samurái Como de dos metros y medio Parado A mis espaldas Con su típica armadura De samurái Ni decirte que Nada Me asusté bastante Volví la cabeza Hacia el televisor Y cuando volví A mirar hacia atrás Me quedé pensando Me quedó la duda No sé qué significa Traté de googlearlo Y no No encuentro Alguien que haya tenido La misma experiencia Encontrarse un samurái A sus espaldas Si me preguntas Y me apuras Creo que tiene que ver Con alguna cuestión De presión Algo así Y no con algo malo Ahora te mando Una imagen De la armadura samurái La más parecida Que encontré en internet A lo que vi yo Pero bueno Me gustaría que El doctor Laceras Taque esa duda No sé si sirve el dato Pero bueno Mi abuela falleció Hace un mes Atrás La quería mucho Me hacía cargo Junto con mi hermana Mucho de ella La llevó a vacunarse Los turnos con los médicos Bueno Los trámites Que tuviera que hacer Siempre estábamos Al pie del cañón Para darle una mano Ella vivía sola Y la verdad Que fue un golpe Re fuerte Hace mucho Que no me pasaba Una experiencia Paranormal Así de este estilo Entonces bueno Por eso Es que te la quería comentar Y no sé si tiene algo Que ver Con mi abuela Tal vez Me gustaría sentirlo Me gustaría sentirlo De esa manera Que ese samurai Está a mis espaldas Protegiéndome Y esperando Que nada me pase Ahí te mando la imagen Para que puedas ver De que te estoy hablando Abrazo grande Muy bueno programa No puedo parar de escuchar Bueno Lamentablemente la imagen Acá no la tengo Y tampoco se la puedo Reenviar a Antonio Pero tal vez una respuesta Podemos darle Antonio Sí La respuesta va a ir Por el lado De lo que nuestro mismo oyente Dice al final Cómo él encuentra En la imagen del samurai El símbolo De la presencia De la abuela desencarnada Que aún no estando En este plano Le va a seguir dando Fuerza Vitalidad Ganas de seguir Para adelante Si escuchamos Lo primero Que dice el oyente Es una persona Que está con mucha Actividad encima Y muchas responsabilidades En ese estado Volvemos a lo que decíamos Antes de la pausa En ese estado Donde yo estoy cansado Donde me estoy exigiendo Bueno Ese es un estado Alterado de conciencia Un estado modificado De conciencia Donde yo puedo tener Falsas percepciones Falsas percepciones No significa Que no sean auténticas Lo que significa Es que es una percepción Sin objeto Yo dudo que el samurai Haya estado ahí Pero que lo vio Lo vio Porque es una percepción Interna Que responde A una simbología Que nuestro mismo oyente Nos está diciendo Y yo respetaría La interpretación Que él hace Ahora Lo que hablaba antes De los sonidos Que oía en otra época Antes de dormir Bueno Ese es otro tema Que no tengo datos Suficientes Para poder Tendríamos que conversar Para que yo Pueda tener un poquito Más claro Una posible respuesta Pero lo del samurai Sobre todo Lo que simboliza Un samurai Valiente Leal Honesto Alguien que trabaja Para la luz Y lo asocia Con la abuela Me parece perfecto Señoras y señores El consultorio De el maestro Antonio Laceras En vivo En una noche más Que va a retomarse El próximo viernes Y que como siempre decimos Vos podés también Escribirle a él Directamente O seguirlo De manera Más Directa y formal En las redes sociales En el teléfono ¿Dónde te encuentran Antonio? Donde van a encontrar Todas mis redes sociales El teléfono El email Todo Visiten mi página web www.antonio-laceras.com Antonio-laceras.com Antonio Laceras En vivo con nosotros Antonio Gracias por estar Buena semana Nos escuchamos el viernes Luminoso abrazo Y plena y provechosa semana Luminoso abrazo Un abrazo Chau chau Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la Pop 101.5 Gracias Héctor Rosy Equipo Los quiero Los amo Los escucho Muero si no Los escucho Si no Me voy a internet Gracias por pasar el mensaje A todos Los quiero Con el alma De verdad Abrazo grande Judit De Palermo Abrazos Gracias Muchas 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 gracias Abrazo a todos Hola Buenas noches Mi nombre es Norma Soy de la Ferrere Y bueno Estoy escuchando Están hablando Sobre el exorcista Y les voy a contar Lo que a mí me pasó Fue algo Algo muy escalofriante Yo estaba Viendo el exorcista Mi marido Esa noche Estuvo de guardia Porque es policía federal Y lo que me pasó Es que cuando estaba Viendo la película Me giro Y mi hijo Había entrado En convulsiones Y no sabía Qué era Lo que le estaba pasando Saltaba en la cama Y largaba espuma Por la boca Fue totalmente No sé si fue coincidencia No sé Mirá Fue algo terrible Lo que nos pasó Va Que me pasó a mí Porque yo estaba solita Lo único que atiné Es a salir corriendo Con mi hijo en brazo Y dejé todo abierto A mi casa Buenas noches Mi nombre es Sergio Soy de Merlo Bueno la historia Voy a contar ahora Es una historia Que me sucedió Cuando yo era chico Tenía unos 9, 10 años Había salido De una película Que se llamaba El Manitú Trataba sobre un indio Una entidad Que vivía dentro De una persona Y esa entidad Salía Y asesinaba a gente Y después Se volvía a meter Dentro de esta persona Después de ver Esa película Mi mamá Trabajaba en salud En ese tiempo Hacía guardias A la noche Y bueno Yo me quedaba Con mis abuelos Por hecho Por ende Dormía solo Un día Durmiendo solo A la noche Me levanta un Un frío extraño En la pieza A pesar de que estaba La estufa prendida Como una brisa muy fría Abro los ojos Y en un rincón Había un indio Una persona Que era como una sombra Que me estaba mirando De forma amenazante En un rincón Abrí los ojos Como tratando De desafar De un sueño Y no Era real Y me miraba De una forma Menazadora Como que me estaba Estudiando Me di vuelta Para prender la luz Prende la luz Y la sombra Desapareció Bueno Esta es mi historia Espero que la pasen Está muy buena En la radio Y nada Saludos Para todos Gracias Héctor Rossi Equipo Los quiero Los amo Los escucho Muero Si no No los escucho Si no Me voy a internet Gracias por pasar el mensaje A todos Los quiero Con el alma De verdad Abrazo grande Judith De Palermo Abrazos Gracias Muchas 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 gracias Abrazo a todos Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno La historia que tengo Para contarte Es cuando Fui a dormir Una noche A la casa de una amiga Bueno Nada Siempre me da un poco de miedo Quedarme a dormir ahí Porque ella me contaba Que tenía El nicho Digamos La tierra Las cenizas del padre Que estaban ahí En la habitación de la madre Por eso nunca me quedaba Bueno Pero ese día me quedé Porque ella me decía Que me quedara Bueno Decidí quedarme Ese día No nos podíamos dormir Charlamos toda la noche Fogamos unos cigarrillos En la pieza de ella Y después Nos quedamos sin cigarrillos Como sabíamos Que el hermano tenía Que estaba en la otra habitación Como es Fuimos hasta la habitación De él Le robamos unos puchos De la mesita de luz Estaba re dormido Y Hola Héctor Sabés que trabajo En una guardería De niños Sala de 1 a 4 años Abro la puerta Para recibirlos Cuando llegan Porque escucho voces Pienso que ya llegó alguien Que son unos papás Algo Abro y no hay nadie Me pasa muchas veces Que veo a alguien Desde adentro digo Llegó alguien Abro la puerta Y no hay nadie Y se escuchan conversaciones Yo soy como más espiritual La otra seño también Pero hay una que no cree En nada Muy terrenal Y ella dice Que también escuche Y si esa seña Lo está diciendo Es porque Pasa Y bueno La dueña acá Del lugar del predio Si cuenta que Que hay presencias Y hay varias Muchas personas Y bueno Yo creo que es porque Hay una energía linda En el lugar De juego De buenas intenciones En la pedagogía Y esas almas jóvenes Y bueno Después tengo muchas más historias Que pasaron ahí Así que Después les cuento Una historia Tras de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las cero horas Escuchás La noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 10 y 20 En la noche de la República Argentina Y vos que estás haciendo Nos estás escuchando en vivo Apagá la tele No seas careta No, empezó Gran Hermano Siempre lo mismo Siempre lo mismo Ya está todo arreglado Gana Nacho Me pasaron hoy en intruso El que gana Gran Hermano Se llama Nacho Así que no miren nada Míralos pues en YouTube Esto es en vivo 10 y 20 de la noche 11 27 84 10 7 3 Si querés salir al aire En vivo La palabra vivo Dos puntos El título de la historia Al 11 27 84 10 7 3 Queremos audios Queremos escuchar tu historia paranormal en un audio Si vos no tenés historias Podés transformarte en un recolector o recolectora de historias Pedile a tu gente que te envíen audios Relatando los eventos paranormales Y reenviarnos esos audios 11 11 27 84 10 7 3 Rami Estás en vivo ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Muy buenas noches Muy bien Gracias Gracias querido ¿Dónde sos vos? Yo soy boliviano Estás en Buenos Aires Estás en Argentina O estás en Bolivia Estoy en Buenos Aires Estuve y radico hace muchos años Y nada Y acá estamos También hago radio Pero radio locales ¿No? Mirá que bien Bueno, Chester Te felicitamos ¿Y cuál es tu historia? Sí Esta historia que te voy a contar Esto es real Lo he vivido en carne propia ¿No es cierto? Yo me había mudado a un departamento En capital O sea, en pleno centro Y obviamente no sabía lo que pasaba en ese departamento Pero cuando la primera noche voy a pasar Y de repente me abrigo Es para invierno Y obviamente me abrigo bien Porque hacía frío Y acabo todas las luces para descansar Y en eso siento que me tiran la frazada Yo pienso que es una pesadilla Y me tironea Y yo tironeo Y así Finalmente me gana Y cuando prendo la luz La frazada estaba tirada allá ¿Y qué? Entonces, bueno Volví a apagar la luz Vuelvo con el mismo problema Entonces, ¿qué he prendido las luces? Cuando dejaba prendido las luces No, no, no No pasaba nada Bueno, esa noche pasó así Tranquilo O sea, no le di mucha bolilla Pero al día siguiente Siento más ruidos Que me mueven los platos La silla Siento ruidos en la cocina Voy a ver A ver de qué se trata Y no había nada Entonces, este... Y así no me dejaba dormir Este, me tocaba Cuando apagaba la luz Sentía que me tocaba El pecho Cuando haciendo, viste Este... Uniendo los dedos Y me hacía en el pecho Pum, pum, pum Y se estaba Tenía la luz Y no había nada Bueno, entonces Agarro y le pregunto Al portero Le digo Mancilla Le digo ¿Qué pasó en ese departamento? Le digo No, no puedo dormir Me hace ruido Me tocan Le digo Es tremendo El portero acordó Y me dice Ah, negro Todos los que viven ahí Salen cagando Se le mueve la mesa La silla La cama Sí, le digo Exactamente ¿Qué pasó? Ahí mataron a alguien Le digo ¿Qué pasó? No, me dice Había un negro brasileño Que hacía macumba Y algo quedó Y me dice Ah, le digo Con razón Pero la verdad Le digo No puedo dormir Tengo que tener La celda La luz Y todo Y así Y era un domingo Cuando yo escucho En la parte del baño Como un tambor Como una lata Y el hilo Insorricero Pla, 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 pla Y la verdad Y se me puso Los pelos de punta Porque yo digo No hay nadie Y no sé De dónde saqué Esa 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 La puerta Y digo ¿Quién está ahí Carajo? No había nadie Y viento Nada Un baño Y bueno Después este Para resumir un poquito Que esta es una historia Un poquito larga Eh Resulta que Un día estoy durmiendo Ya aquí por 10 de la mañana Había salido a bailar Y siento Y siento Dice cuando alguien Se te acerca Se te acerca Al oído Y siento un susurro Que me dice Hola Javier Javier Me grita Javier Entonces yo Como que me doy vuelta Y digo Este Quería mirar Quién estaba ahí No había nadie ¿Podés repetir Cómo te habló la voz? ¿Cómo? Sí ¿Podrías repetir El acting que hiciste Que estuvo muy bueno? ¿Cómo te habló la voz esa? Sí Me decía Me Me llamaba con un nombre Me decía Javier Javier Me gritaba Como en la historia sin fin Sí Exactamente La viste Cuando grita Atreyu Ah Sí Y de repente Cuando me doy vuelta Para mirar quién estaba ahí No había nadie No es cierto No había nadie No, lo que acaba de pasar ¿Qué pasó Héctor? Lo que acaba de pasar ¿Se escuchó al aire? ¿Se cayó el cuadro? ¿Se escuchó al aire el sonido? No hay de qué no creer Cuando hiciste De nuevo el acting El cuadro de Pugliese Que estaba bien colgado Se cayó en el estudio otra vez Hacía tiempo que no se caía Oh No sé si se escuchó al aire El sonido de la caída Porque nos sorprendió a todos Sí Yo voy a proponer algo Vamos a poner la historia hasta acá Me dan la sensación De que hay que contarlo hasta acá Hay alguien que no quiere Que se escuche la historia completa Mirá Si algo me enseñó La noche paranormal Ese no No tomarme en jode Estos temas Y me parece que hay Viste cuando de afuera Para adentro Viene el dique Hasta acá Hay que escucharlo No sé si compartís Rami Sí Realmente Tenía lo que viví Las dudas No lo viste No lo viste a nadie Mirá Por las dudas Vamos a poner un punto suspensivo Y en otro momento Seguimos contando la historia ¿Qué te parece? Bueno Cuando gusten No hay problema Tenemos tu teléfono Y te vamos a llamar Te mandamos un abrazo Bueno Igualmente Gracias Perdón No nos gusta cortar la historia Porque todavía había algo más para contar Pero otra vez se cayó el cuadro Y esta vez me dio miedo en serio Hacía mucho que no Pero viste la violencia Con la que se cayó el cuadro Parecía que lo habían revoleado Terrible esto Qué bárbaro Johnny estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Bienvenido Johnny Estamos un poco shockeados Por lo que acaba de pasar Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí La verdad que Hay cosas que te pasan Y recién Hoy por hoy Te das cuenta Del significado que tenía ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo? ¿Qué te pasó a vos? Contanos por favor Yo este Soy una persona Que crea acá en Buenos Aires En Capital Y bueno De repente Te vas a la provincia A pasear Lo que sea Y no Y Estás contemplado Una serie de cosas Por ejemplo Yo te hablo De cuando tenía 15 años Estaba en Tucumán Y bueno En una casa De mis tíos Y Y entonces Este Estaba sentado En el umbral Tres, cuatro de la tarde No había nadie En la calle Y parecía una película La película La visión que tenía En ese momento Era como una película Pasar En cámara lenta Te miras con Añuelos negros Con Con paraguas negros Y mirarme Y decirme a mí Chango ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué me vas a dormir A la fiesta? Que te va a aparecer El duende De la fiesta ¿Que te va a aparecer El duende? El duende de la fiesta Va a pasar El duende de la fiesta O te va a agarrar Algo así Entonces Y yo Con la pelota ahí Esperando que sean A las cinco de la tarde Donde Se renueva todo Y vamos Aparecen los chicos Y bueno Y vamos a jugar El fútbol Dentro de la casa De mi tío Y en la cancha Yo no No hacía caso Varias personas Más que nada Mujeres Abuelas Compañeros negros Niñas negras Y paraguas negros Caminando Ahí por el sol Digamos De la tarde Bueno La cuestión es que No hice caso No Me estoy De la pelota a jugar En la canchita De repente Viste cuando Estás jugando Al fútbol Y ves que la pelota Que hizo Como que Le quieres pegar fuerte Porque la encontraste Como dice usted Le dejaste picando Entonces Y te pegué tan fuerte Que fue hacia el otro arco Y bueno Cuando me fui A buscar la pelota Para seguir jugando Veo que hay Una persona De diez minutos Muy chiquitita De ciento centímetros Todo de esquí De blanco Niándome Bueno Estaba al lado De la pelota Y bueno Yo me volví Me volví Y me sentí Digamos De nuevo en el umbral Donde estaba mirando La cancha Y me quedé ahí No No me animé No me animé Desconocía Cosas como eso Pero Era algo que la gente Me lo dijo No sé si fue su gestión O fue real Porque La pelota No me lo dejé a buscar Porque me dio No sé qué Pero Entonces Agarré Y esperé Que a los chicos Aparecian La ciudad Pero No dice nada No dice nada Porque Hasta el día De hoy No sé si fue verdad O una sugestión Que tanta gente Me dijera Que va agarrando Desde la fiesta Anda a dormir La fiesta Y eso Eso es lo que pasó Gracias por contarlo Y por ser parte Te mandamos un abrazo Johnny Hasta luego Soy Adrián Esta es una experiencia Que me ocurrió Hace un año Yo trabajaba De bachero En un restaurante Y para ser más claro Salí de trabajar Para tomar el colectivo Esperé 20 minutos Eran las 10 de la noche Antes de que Llegue el colectivo Se me acerca Un hombre grande Y me preguntó Si ese colectivo Lo llevaba a Claypole Le dije que sí Tomó el colectivo Conmigo En el trayecto Te juro Que no subió Ni bajó Nadie Me di la vuelta No sé para qué Para mirar al hombre Y ya no estaba Me pregunté al chofer En qué momento Bajó el hombre Que subió conmigo La respuesta del chofer Me dejó de lado Flaco No subió nadie Con vos Subiste solo Héctor Te juro Que ese hombre Habló Y subió conmigo Viajé con un fantasma Hola Héctor Equipo ¿Cómo están? Soy Cecilia de Ballester Esta historia Me pasó a mí Estábamos en un campo En Corrientes Porque soy de allá Era el día de los muertos Salimos a caminar Con una amiga Y el hermanito De mi amiga Que en ese momento Tenía cinco años Al regreso Ya se escondía el sol Comenzamos a ver Una sombra blanca Se escuchaba Un silbido muy largo Y fino Que nos seguía Salimos a correr Desesperadas Y también nos seguía Cuando llegamos Al portón De la casa Salen los perros Desesperados Y la sombra Se va Pasaron algunas horas Y lo vuelvo a ver En el fondo del patio No sé qué era Pero sé Que atravesé Una situación Paranormal 11-27-84-1073 Ahí la palabra vivo Está Franco en el directo Hola Franco ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Qué haces loco? ¿Cuántos años tenés vos? Trece Trece años Y la historia Bueno, doce, casi trece Casi trece ¿Cuándo los cumplís? El 2 de diciembre 2 de diciembre Bueno ¿Y te pasó a vos Lo que vas a contar? Sí, la verdad que sí A ver Bueno Estaba yo en un pueblo Chiquito de Santa Fe Colonia de Grano Donde voy a vacacionar En la casa de mi tío Yo cuando me encontraba ahí Ese era el último día Y mi papá Se tenía que ir con mi tío Para que se hicieran Unos estudios en Rosario Y yo me iba a quedar A jugar con mis amigos O sea que me quedaba Solo en el pueblo Porque la esposa De mi tío También se iba Bueno Cuando yo Estaba jugando Se hicieron las ocho De la noche Y yo bueno Me tenía que ir para casa Porque me habían pedido Que organice unas cosas Que me van Y que me prepare Porque íbamos a salir Entonces cuando yo vuelvo a casa Abro la puerta Con la llave Prendo la luz Imagino que cuando entras Hay una sala grande Y en la misma pared de la puerta Hay un pasillo Con tres habitaciones Bueno Desde el lavadero Que era una de las habitaciones Veo unas sombras Salir Y pasar Al cuarto De los padres Y también Escucho pasos Al mismo tiempo Bueno En ese momento Apagué la luz Cerré la puerta Con llave Me quedé En un patio Que había afuera Y llamé a mi papá Le dije Todo lo que había pasado Entonces después entramos Y vimos que no había nada O sea Rarísimo Porque yo en serio Yo en serio lo vi Y por eso me fui Y después no había nada Pero lo viste Claro No lo imaginaste No lo imaginé Qué bárbaro Franco Un abrazo Un abrazo Chao loco 10 de la noche 35 minutos Ya se viene la historia Héctor y Mona Buenas noches Muy bueno este programa Soy Aníbal Les quería contar Que mi padre nos contó En una oportunidad Cuando queríamos saber Sobre nuestros familiares Y nos dijo De un tío hermano De él Que hacía años En la provincia Ellos tenían por costumbre Salir a cazar Por la noche Solían armar Una fogata Como punto de referencia Donde juntaban Los animales Que iban cazando Pero notaban Que le faltaban presas Cuando una noche Descubrieron Que un animal Fuera de los parámetros Normales Se los robaba Se pusieron de acuerdo Llevaron tinta china Una noche Estaban cazando Y vieron al Alrededor de la fogata A este animal Revolcándose Lo salpicaron Con la tinta Al otro día Apareció el hermano De él Todo manchado De tinta Lo bautizaron En seis iglesias Diferentes Esto no es ficción Esto es real Me llamo Lara Tengo 12 años Hace una semana Estaba en un cumple Y al otro día Tenía una evaluación A cuatro de mis compañeros Se les ocurre Ir a rezar afuera Para que nos traiga Algo de suerte Yo me sumé A este rezo Pero no me esperaba Lo que iba a pasar Después Ya que mis compañeros Empezaron a decir Cosas muy fuertes Cosas que yo No quería Cuando estoy A punto de irme Mis compañeros Empiezan a gritar Y a llamarme Había Una nube Con forma De una persona Orando Al lado De mis compañeros Ellos Aterrados Se asustaron Salieron Por unos segundos Salimos A ver el cielo Porque no podíamos Creer lo que veíamos El cielo La última historia La última historia En arroba Héctorlocutorok Dejame tu comentario Mirá mi última historia ¿Qué dice la gente Sobre la caída del cuadro? Hola Héctor Sí Se reescuchó La caída del cuadro Héctor Se escuchó clarísimo El ruido del cuadro Es más Pensé que Era un aplauso O que a vos Se te cayó algo De arriba de la mesa Pero se escuchó clarito Qué bárbaro Yo te diría que Lo dejes ahí Al tema Saludos Matías Bueno Viste y comparte Claro Matías Comparte Y se dan cuenta Que hay una energía Que dice hasta acá ¿Qué más? Hola Javier de Lomas Se escuchó perfectamente El ruido Que hizo el cuadro Al volar Hizo tac Espeluznante Espeluznante de verdad Esto no es ficción Son historias reales En mis historias En la última historia Van a poder ver Cómo quedó el cuadro No es normal Tampoco cómo quedó Dice Maki Nuestra productora Que tuvo que venir A juntar el cuadro Obviamente porque Estábamos en tiempo real Sentados acá en el aire No podíamos levantarnos No es normal cómo quedó Miren por favor La historia Mi última historia En arroba Héctorlocutorok Compartan Si pueden Comenten Voy a compartir Todas las respuestas Los inbox Que me lleguen Arroba Héctorlocutorok Una noche Diferente Esta noche paranormal Pero ahora Llegó el momento Y les propongo a todos Prepararse Subiendo el volumen En vivo Y en Twitter Los invito A escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 a 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube A Héctorlocutorok Héctorlocutorok Suscribite gratis A mi canal de YouTube Te suscribís Y podés hacer Maratón de la noche paranormal Podés escuchar una y otra vez Estos programas Te podés poner al día Podés escuchar Las historias centrales Todo en mi canal de YouTube Héctorlocutor Héctorlocutor Si me quieren seguir en Instagram ArrobaHéctorlocutorok ArrobaHéctorlocutorok ArrobaSoyLamonaok ArrobaSoyLamonaok Todos estamos en ArrobaPopRadio 115 ArrobaPopRadio 115 Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctorlocutor Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de La noche de Halloween Que aún no termina En primera persona Me llamo Augusto Tengo 30 años Nací y me crié en Bernal Fui a la escuela técnica Hice durante un par de años La universidad Mientras vivía con mis padres Nunca fui un Aragán Nunca tomé de más Nunca me drogué Mi familia siempre me dio todo Hoy sin embargo Vivo con un par de Ocupas En un edificio abandonado Pedí un celular prestado Para escribir esto Mientras lo hago Son las 6 de la mañana La hora en que para todos Sale el sol Menos para mí Esta es la historia De por qué Hace 10 años Vivo en la oscuridad 20 de octubre del año 2011 Unos amigos de la facultad Me habían invitado A una fiesta de Halloween Yo me crié En una familia evangélica Y nacionalista Estaba más que en contra De todo aquello Les dije que no rotundamente Pero cuando vi Que la piba que me tenía loco Iba a ir Dije que sí Busqué un disfraz Que no representase Nada diabólico Conseguí la camiseta De la selección del 86 Me puse una peluca Y me disfracé De Maradona Esa noche Esperaba ayuda De la mano de Dios El evento era El patio con quincho De un cheto Que vivía en Adrogué Fui con dos amigos Uno tenía una máscara Y el otro No me pregunten por qué Estaba disfrazado De mujer Nada más llegar Sentí que me cortaban Las piernas Como en el 94 La mujer que me gustaba Vestida de diablita Estaba del brazo Con un rugby Pelotudo Que tenía una sábana Al estilo De un dios griego No tardé En quedarme solo Me puse a dar vueltas Por la fiesta Me sentía mal La música Y la bebida No me animaban En cierto momento Pasé al baño Que estaba dentro Terminé de hacer lo mío Salí de allí Estaba por ir nuevamente Al patio Cuando escuché Que llamaban Con silbidos Desde una de las habitaciones De la casa Se asomaba Una chica Vestida de blanco Tenía pelo negro Era pálida Y con ojeras Muy seductora Me hizo señas Yo fui sin pensarlo Dos veces Nunca había tenido Un encuentro De aquellos Tan fugaces La piba Fue rápida Fue a lo suyo Sin decir nada Recuerdo sentir Sus besos En todo el cuerpo Se movía Como una boa Constrictora En un momento dado Nos interrumpieron Golpearon la puerta Yo me vestí rápido Ella se quedó En la cama Otros no le hubiese Dado importancia Pero yo No estaba en mi casa Y no había pedido Permiso para eso Abrí la puerta Ahí estaba el dueño De la casa Un tipo grandote Otro rugby Cuando me corrió Y miró hacia atrás Yo pensé Que me iban A recagar a palos Por estar con su novia Me quedé mudo No había nadie más En la habitación Las sábanas Estaban corridas El joven entró Fue hasta la mesa de luz Abrió el cajón Sacó una foto La miró Y luego la volvió A guardar Me invitó a salir Y me dijo Diego si tenés sueño Te doy otra pieza Pero acá no Por favor Quería preguntarle Qué pasaba Quería decirle Había una chica acá Pero no tenía voz No entendía Qué estaba pasando Dándome palmadas En el hombro Me dijo Juego al rugby Pero no te voy a pegar Solamente porque sos Maradona Vení Vamos a tomar algo Salimos Y nos sentamos cerca De la parrilla La garganta Se me hizo todavía Más un nudo Cuando este tipo Me contó lo siguiente Aquella habitación Era de su hermana Pero la piba Se había suicidado Quince años atrás Cuando él era muy chico Yo quería salir Corriendo de ahí Pero no podía Quedar como un desalmado Cuando alguien Contaba algo así El tipo se puso ebrio Y lloraba como un chico Contando como él La encontró ahorcada Cuando fue al baño Yo aproveché y salí Los vecinos de la pensión Habrán pensado Que me volví alcoholizado Me puse a llorar y gritar Ni bien llegué al departamento Lo que voy a contar Es difícil de creer Lo sé Pero es verdad Durante varios días No salía del departamento En ese lapso Sufrí abuso Todas las noches Oía su voz de ultratumba Diego Dale Vamos Aquellos dedos fríos Recorrían cada rincón De mi cuerpo Yo no estaba dispuesto A tener relaciones Es decir Mi cuerpo no tenía deseo Pero ella no tenía cuerpo Ella no estaba viva Por intentar explicarlo De algún modo Cada encuentro involuntario Podía durar pocos minutos Pero sumado a la terrible incomodidad Yo quedaba agotado Como si hubiese tenido horas y horas de relaciones Bajé de peso Me deprimí Dejé de ver a mis amigos Abandoné los estudios Seguramente mis padres pensaron que estaba drogándome Les tuve que contar todo Fuimos a ver a un pastor Este sujeto me explicó que la chica fallecida Había generado un vínculo conmigo Algo que era difícil de romper Crease o no Los fantasmas hacen eso Buscan algo que les dé sentido a su existencia Algunos molestan a las casas Otros Como esta chica muerta Roban energía Finalmente luego de mucho insistir Y muchas sesiones de rezos Y agua bendita Y pastores Lograron Que aquella muerta Se alejara de mí Pero eso Fue solo el principio de mi pesadilla Pocas semanas me duró la estabilidad En fechas cercanas a Navidad Yo volví a sentirme mal Pero no era la chica muerta Era algo más Yo no sabía que era La madrugada del 25 Recién me iba a dar cuenta Había ido a pasar las fiestas con familiares en espeleta Antes de las 12 Ya me había puesto a tomar Luego de saludar a todos Salí de la casa No sé cuánto habré caminado Pero terminé en el cementerio de espeleta Sentía que allí podía encontrar algo Salté el muro Nada más pisar aquella tierra de muertos Me sentí mejor Eso era lo que tanto ansiaba La sensación El contacto con la muerte No vayan a creer que profané tumbas O hice algo macabro con los cadáveres Caminé Caminé Mirando lápidas Leyendo nombres y viendo fotos en las tumbas Finalmente Encontré una chica que me pareció atractiva Saqué un poco de tierra de su tumba Me la puse en el bolsillo y salí Al llegar a mi casa Puse la tierra bajo la cama Varios días esperé Y finalmente dio resultado Tuve una visita Pero no la que esperaba En mi inocencia Yo esperaba ser visitado por otra chica muerta Pero la noche En la que por fin La puerta de mi habitación Se abrió sola La sonrisa se me bajó enseguida Un miedo atroz Se apoderó de mí Aquello no era la chica de la foto En el umbral de mi puerta Estaba un tipo alto Encorvado Con los brazos flexionados Y los dedos entumecidos Vestía ropas de principios de siglo Jadeaba Tenía el rostro hinchado y deforme ¿Quién sabe de qué terrible enfermedad Había muerto el pobre este? Se mantuvo allí Mirándome fijamente Tan inocente fui No pasó por mi cabeza La idea de que en un cementerio tan viejo Mueven las tumbas constantemente Yo grité, salté y me metí bajo la cama Comencé a juntar la tierra con las manos Y arrojarla por la ventana Él salió Luego lo vi en la calle Mirando confundido la tierra que yo había arrojado No volví a meterme en un cementerio nunca más Pero tristemente No fue lo último muerto que vino a mí Sin darme cuenta Yo abrí una puerta No sé qué ganan con eso Pero les gusta estar cerca mío Como si yo fuese un fluorescente Al que se le pegan bichos La última vez que hablé con el pastor Y le conté todo Me dijo Con los muertos no hay que meterse Vos brillás mucho y los atraes Luego de eso no quise saber nada Literalmente hice de la calle Mi nuevo hogar Si me preguntan por qué Les paso la lista de invitados En la última cena de Navidad Que pasé con mi familia Un tío con media cabeza Ex policía en la dictadura Que se pegó un tiro Mi bisabuela la que no conocí Y una tía que murió quemada en el 65 Y está toda carbonizada Por supuesto que en la calle también los veo Pero al menos no son familia Esos son menos pegote Espero que si mi familia oye esto Y sabe la verdad No estén tristes Les digo también que deseo suerte Si me buscan entre todos los sin techo En la provincia de Buenos Aires Yo estoy bien como estoy Sé que lo que pasó es a cuenta mía Los muertos deben permanecer donde están No es bueno tenerlos cerca Por eso me alejo de todos No quiero que se le peguen a nadie más Hace poco Me volvió a encontrar el tipo alto No habla Solo abre y cierra su boca Tiene la tierra que saqué de su tumba en las manos Supongo que desea que devuelva eso Pero no voy a pisar nunca más un cementerio Si van a celebrar durante octubre está bien Pero tengan cuidado donde se meten No quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad La noche de Halloween Que aún No termina Esta historia es real La vida al aire Según Héctor Rosy Hola, buenas noches Bueno, mi nombre es María Soy de Rosario Y yo viví una experiencia con mi hija Que en la actualidad tiene 43 años Es docente Es psicóloga Y cuando era chica tenía una amiga imaginaria Tenía nombre Recuerdo que se llamaba Karina Y estaba presente con ella siempre A tal punto que Si le entregaban una golosina El abuelo La abuela Decían Y a Karina no le compraron Bueno, en la actualidad ella no lo recuerda Y nosotros lo tomamos siempre de manera natural No quisimos traumarla Diciéndole que la amiga no existía Porque además pensábamos que podía ser real Hay veces que, bueno Hay entidades que se presentan a los chicos Antes de los cuatro años O hasta los cuatro años Hasta que empieza la escuela primaria Y empieza el pensamiento racional Así que es muy probable que haya existido Bueno, muchas gracias Y buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, escuchando al chico este Que contó la historia de su sobrina Con su amiga imaginaria Me acordé que mi ahijado También tenía un amigo imaginario Que contaba su historia Cosa normal en muchos chicos Pero tenía muchos detalles Contaba que se había prendido fuego su casa Que se había muerto ahí Los llamaba Decía que estaba en la escalera Cuando le preguntabas dónde estaba Ni alaba que estaba arriba En las escaleras Y bueno, averiguando Es un barrio que queda al lado de una vía Viven ahí desde siempre Y unos vecinos que vivían antes ahí Le contaron que antes había una casilla Típica construcción del conurbano A los costados de las vías Y que se había prendido fuego Y que sí, que había muerto una familia Lo cuento y se me pone la piel de gallina Pero es así, fue verdad esto Hola gente, ¿cómo están? Bueno, esto me pasó a mí y a mi ex mujer Bueno, un día nos levantamos a la mañana Para tomar unos mates Puse la pava Y me dice ella Sabés que esto es un sueño rarísimo Me dice Había un hombre alto Así como alto como vos Pero era más gordo y morocho Pero tenía la misma barba que vos y todo Era muy parecido a vos Me dice Se sentó en la cama Y me dice ¿Me hacés papas fritas? Bueno Ella le hizo No lo conocía No preguntó nada tampoco Y le hizo las papas fritas Le hizo un tupper grande Se lo dio, se quedó mirándola Y ella lo miraba a él Mientras comía las papas fritas No cruzaron charlas No cruzaron nada Y bueno, resulta que ella Bueno, ahí se despertó Y cuando me lo estaba describiendo Me quedé asombrado Helado Me quedé Voy abajo Al cuarto de mi mamá Busco una foto Bueno, busco esa foto Era mi papá Una foto obviamente de mi papá Mi ex mujer Jamás había visto una foto Porque por cosas de la vida Se perdieron fotos Se perdieron muchas cosas La única que quedaba es esa Y ella no Ni sabía que existía esa foto Nunca había visto nada Entonces Subo de nuevo Y le digo ¿Este era el hombre? Y me dice Sí, exactamente Ese era el hombre ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es mi papá Le digo Se quedó asombrada ¿Y por qué me pedía papas fritas? Y la verdad no sé Bueno, él amaba las papas fritas No sé Todo muy raro Demasiado raro Ya habían pasado casi 10 años De que él había fallecido Eso Esa es mi historia Muy linda la radio Hola Héctor, buenas noches Escuchando recién la historia Del muchacho Del teléfono Cuando mi primer nene Mi nene ahora tiene 13 años Cuando mi nene tenía meses Sabés que tenía una vaquita Esa que apretaba Si hacía el ruido Del animal Sabés que Se había roto No andaba Y de golpe Empezó a sonar Sonaba de noche Sonaba de noche Primero no le dimos pelota Cuando el nene estaba en su cuarto Sonaba Sonaba De golpe Como si fuera Bésima Si anduviera La vaquita esa Tendría que Andar solamente Cuando vos lo apretabas Y bueno Esta vaquita Sonaba Sonaba cuando a él Se le cantaban Bueno Hasta que nos cansamos Y ya Y bueno De repente Ya para el último Ya el cansancio Fue susto Que nos dio curiosidad Y bueno Y ya pegamos preguntado Y bueno Y un vidente Nos había dicho Que había Un chico Había muerto cerca del barrio Y bueno Era un chico Que quería transmitirse Con el mismo nene Hola Héctor Buenas noches Habla Gustavo El otro día También por teléfono Yo te dije Que tenía varias historias Para contarte Quería contarte una Que me pasó Hace una semana Estaba en mi casa Yo Yo estaba en mi casa Estaba solo Y así Viste Así en la En la oscuridad ¿No? En la oscuridad Vi unos Vi unas sombras negras Una era Más o menos Un metro Un metro y pico Un metro y medio Por ahí El otro El otro no alcance De ver bien Viste Estaba medio dormido Todavía Andaban ahí Dentro de casa Como que estaban Revolviendo a todo Viste No sé Qué No sé qué pasa Se sentía un olor Un olor ese Azufre Así Tipo así Se sentía Viste Y se sentía El aire muy pesado Entonces yo Agarré Y me levanté Viste Cuando prendí la luz Se desapareció Pero Viste Yo sentí una vibra Muy mala Muy mala Sentí Viste Es como que No sé Algo está buscando O alguien está buscando No sé Viste Es lo que yo entendí Bueno Espero que te sirva Esta pequeña historia Y bueno Muy agradecido Por atenderme Y está muy buena La radio Y seguí así Que vamos a llegar Al puesto uno Chicos Buenas noches Bueno Te quería contar Hasta hace poco Tenía una historia paralela De un amante Nos hablábamos todos Sabés que Mi mujer soñó Una vuelta Y me la describió Tal cual era Me dice Sabés que soñé feísimo Soñé que me estabas engañando Con una chica Así, así, así Era la descripción De esa Me sorprendió La sorprendió La verdad que me sorprendió Era ella Era mi amante Después con el tiempo Después de que ella me dijo eso Cada vez que nos hablábamos Se escuchaba Un ruido en la línea Un Se escuchaba Y era como que No nos dejaba hablar Bueno Esa fue una de las cosas Más rara que me pasó En mi vida Hasta el día de hoy No lo puedo creer Pero cada vez que queríamos hablar Y así Que nos llamábamos Un tiempo Después cuando nos poníamos Se sentía ese ruido Que nunca Con ninguna llamada Me había pasado Fue increíble Lo impresionante Que me Que me la describió Tal cual La vi en el sueño Bueno Era para contarle eso No debe mi nombre Por obvias razones Pero Es una historia real ¿Cómo andás? Noche paranormal Héctor Genio total Yo te cuento Un tiempo Tenía veintitantos de años Andaba noviando Con una chica Y resulta que La abuela de la chica No me quería No sé qué pasaba Y yo sentía Que las cosas Me salían mal Que todo andaba Me salía todo Mala Mala Mal Voy a una señora Que me dice Mi mamá me dice Anda a ver a esta señora Y la señora me dice Tira las cartas Me dice Augusto hicieron un trabajo De muerte ¡Wow! Y dice Una señora que anda Entre plantas Y yo dije La señora Mi abuela Que tampoco Si bien estaba simpática Pero no Me dice Anda a tirarle Me dio algo Para tirarle En las plantas Y bueno Voy Le tiro En las plantas Se seca la planta Pero también Se secó la mala onda Empezaron a salir Las cosas bien Mejor Después un poco Mejor la relación Pero bueno Después me peleé Con la chica Porque dije No, ya está Ya fue A ver si me maten Saludos grandes De Noche Paranormal Los quiero mucho Hola chicos Buenas noches Aquí de Salta Hace un par de días Que empecé a escucharlo La verdad que no No escuchaba radio A esta hora Empecé a escucharlo Yendo en un camino De medio del campo Hacia un pueblito Y era todo oscuro Así noche negra Negra Y me dio terror Y pensaba Y pensaba Si me llega a pasar Algo ahora ¿Qué hago? Sola Y nada Miraba el retrovisor A cada rato Y me puse a pensar Si recuerdo Una vez que iba Camino a Jujuy Por camino de cornisa En una moto Yo iba atrás Obviamente Noche oscura Negra Obviamente Y si vi una silueta De una mujer Vestida toda de blanco Con la cabeza Mirando para abajo Me quedé helada Di la vuelta Digamos Como que seguía Seguía la imagen Mientras pasaba En la moto Y de repente Me vuelvo a dar vuelta Completamente Digamos Con la cabeza Mirando bien para atrás Y ya no estaba más Me quedé Dura helada Del miedo Y bueno Pasó pero La vi No es que me la contaron Yo la vi Era la viuda de negro No sé Como se llama Pero espanto Espanto Un beso desde Salta Es muy buen programa Me encanta Ahora trabajando Y escuchándolos Así que Me hacen compañía Besotes Bueno Buenas noches Héctor Bendiciones para usted Y toda su familia Para todos los que hacen la radio Quien habla es Gustavo Godoy De acá de Greu Te comento Me pasó este fin de semana Fui a una fiesta Digamos el día sábado Un cumpleaños de mi primo Cerca de donde vivo yo Fui a comer Me invitó a comer un asado Y a pasar la fiesta con él Siempre todos los años Él me invita Bueno Casualmente Él siempre Él tiene vehículo Su esposa también Me querían alcanzar para mi casa Donde yo alquilo Dice que no Tomo el colectivo Total era ya Al amanecer Era ya Seis y media Siete de la De la mañana Bueno Del barrio Los Álamos Voy a tomar el colectivo Porque yo vivo en Rayo No vivo en Los Álamos Para ir a la estación de Longchamp Obviamente ya estaba amaneciendo Pero Entre el sábado y domingo Había una cierta neblina Del mismo frío De la misma helada que cayó Y no se veía casi nada Se veía muy poco En las calles Bueno Fui a la parada De colectivo Y se acerca una chica Toda De pantalón blanco Camisa blanca Un buzo blanco Y una campera Esas de abrigo Con capucha De corderito Todo blanco Toda de blanco Estaba ella Se ve que había ido A un cumpleaños A una fiesta Bueno Se puso a charlar conmigo Como soy dado con todos Le comenté Que había ido A una fiesta De mi primo Acá cerquita Le digo Y bueno Me dice Si mirá Yo también Me fui así Así Cuando Ya cerca El colectivo Te lo hago breve Tardó el colectivo Más o menos Veinte minutos Que hablamos con la chica Yo él me presenté Como Gustavo Ella como Cintia Este Yo me llamo Cintia Me dijo Bueno Esta chica Le digo Bueno Subí vos primero Y después Yo subo Yo siempre Le dejo A las mujeres Cuando están en las paradas Las mujeres Subí primero Y yo subo último Por caballerismo Por respeto y caballerismo Siempre fui caballero Cásicamente Cuando Ya se cerca Al colectivo Veo que esta chica Se desvanece Digamos Se desvanece Así De la nada Si bien yo no la toqué Yo lo único Que escuché Su voz Pero no la toqué Ella tampoco Me tocó a mí Pero Al subir al colectivo Ella se desvanece Desaparece De mi vista ¿No? Subo al colectivo Pidió el chofer ¿Viste eso? Le digo Si había una chica Antes que vos ¿Qué pasó con la chica? La verdad que ni idea Le dije al colectivedo Tanto el colectivedo Como yo Que éramos sorprendidos Yo quedé medio Recalculando Quedé medio pensando ¿Qué había pasado Con esa chica? ¿No? Porque Si era una alma Si bien creos en las almas Que deambulan Por el mundo Porque obviamente No llegan a la luz No llegan a la luz de Dios O no quieren desprenderse Del mundo terrenal Porque muchas veces Se pasa así En estos días Averigué Me fui a la casa De mi prima A tomar mate A contarle Lo que había pasado Después de la fiesta Como yo soy jubilado Y no tengo Digamos Problema de ir a la tarde A tomar mate O a la mañana Me fui a la tardecita A tomar mate Y a comentarle Lo que había pasado No la conocen Como Cintia La verdad que Es un misterio Esa chica No sé de dónde apareció Primero no sé Por qué me conversó Por qué entabló Una conversación Si bien yo hablo Hasta con los perros Me conocen todo el mundo Acá en Los Álamos Y en Leu Y en todos los lugares Que voy Me hago conocer Me hago Soy muy transparente En ese sentido Y bueno Quizás estaba buscando Alguna ayuda Esta alma Porque para mí fue un alma Este en pena Que me conversó Y me habló Bueno esta es mi historia Esto pasó el sábado Este Pasado Y bueno Crean o no Las almas existen Y están entre nosotros Quizás pidiendo ayuda Quizás para tratar De comunicarnos Que del otro lado Hay algo O no hay nada No sé No hay explicación Por eso Así que bueno Buenas noches Héctor Y bueno Esa es mi historia Héctor ¿Cómo andás? Bueno Te mando otra historia Pues la otra que te mandé No sé si la pasaste Y me la perdí Todavía no la pasaste Bueno Esto pasó Hace más o menos Unos cuatro años Tres años Yo estaba con una Con la que era mi pareja En ese momento Estábamos por capital Por Chacarita Aburridos Bueno No tuvimos mejor historia Que meternos en el cementerio Salida por ahí Por Chacarita No es infaltable entrar Bueno Recorriendo 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 Habíamos escuchado El anexo No sé qué 69 79 No me acuerdo el número Bueno El que sepa del tema Va a saber Qué número es Qué bueno Decía que se pasa Que pasaban cosas Que se escuchaban cosas Se veían cosas Que estaba muy abandonado Y demás Bueno Fuimos Pasamos Y nada O sea Un abandono total Pero no No vimos nada Ni escuchamos nada Fuera de lo normal Bueno Cuestión que seguimos caminando Y encontramos unas galerías Que son tipo en el subsuelo Para que se den una idea Son tipos circulares Tienen escaleras Como enfrentadas En dos puntas Del círculo ¿No? Pero son galerías grandes Donde tienen unos nichos Abajo Abajo del Del suelo Digamos Bueno Bajo Qué sé yo Bueno Vamos a llegar hasta el otro lado Bueno Vamos entrando 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 La iluminación del techo Era tipo Vidrio Pero no vidrio Vidrio No sé cómo explicarlo Apenas traslucido O sea La única iluminación que había Era la luz del sol Y ya era la tardecita A calcularle Seis de la tarde Seis y media Creo que ya había cerrado El cementerio Si mal no me acuerdo Nos tuvo que abrir La puerta de seguridad Porque No nos percatamos De la hora Bueno Empezamos a caminar Por ahí en círculos Para llegar desde una escalera A otra ¿No? Hacer un semicírculo Vamos caminando La que era mi pareja En ese momento Me dice No, no, no Me dice Yo no quiero Me dice Te espero Vuelvo para atrás Te espero en la otra escalera Me dice Pegá toda la vuelta Si querés Bueno, listo Le digo No hay drama Espérame ahí Le digo Cualquier cosa Grita Le digo Yo voy caminando Voy caminando Haciendo el semicírculo Cada vez se va poniendo Más oscuro No sé por qué O sea Cada vez va faltando Más iluminación Hasta que Llego un punto Donde apenas se veía La parte mía de adelante Estaba completamente oscura Digamos El tramo que me faltaba caminar Digamos Que había hecho un cuarto Del semicírculo Y empiezo a sentir frío Pero ese frío Que te llega hasta los huesos Imagínense que fuimos en verano Calculen que esa hora Hacía 30 grados Soplas así El aliento Y te lo veías Imagínate el frío que había Bueno Me adelanté Un poquito más De corajudo Digo Bueno Debe ser por Por el mármol Porque estamos abajo De la tierra Y empiezo a sentir Olor a carne podrida Olor a carne podrida En descomposición Pero mal 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 Y dije No, no Acá hay algo Acá hay algo Me di media vuelta Me volví Cuando llego a la escalera La otra me pregunta ¿Y qué pasó? ¿Llegaste al otro lado? No, vámonos, vámonos Le digo que ya es tarde Le digo Y a ver si nos dejan encerrados Y bueno Cuando fuimos a la puerta Estaba el de seguridad Nos abrió Le pedí disculpas Porque se nos pasó la hora Pero bueno Esa es mi historia Hola Héctor querido Soy Pablo de Córdoba Vos sabés que Yo no sé Si esto de maratonear Historias paranormales En el trabajo Puede hacer que uno Se sugestione O si no Que naturalizar Todo esto Puede hacer surgir Nuevamente Esa sensibilidad Como para ver Y escuchar Cosas que normalmente Pasarían inadvertidas Y si no La otra sería De que habiendo Entidades presentes Este Al escuchar por la radio De que el tema de interés Es lo paranormal Digan Che bueno Pero yo acá estoy Este Me quiero manifestar también Puede ser una mezcla De las tres cosas Vos sabés que Yo estoy pintando Unas oficinas Que son un laberinto La verdad Y este No tiene las luminarias Puestas Y la luz del sol Puede ayudar En algunos espacios Periféricos Pero todo lo demás Tiene que ir apoyado De un reflector De mala muerte Y la verdad Que el espacio Desde que lo conocí Desde que entré Es un lugar Como para Que invita a irse temprano No quedarse A la puesta del sol Ahí Así que Y yo le vengo dando masa A la noche paranormal Hace más de 15 días Quizá 20 Y vos sabés que Este viernes Me pasó de que estaba Lijando el techo Arriba de un andamio Y siento que Un sonido que lo tengo Muy bien internalizado Que es cuando golpean A la puerta De que como es puerta vidriada Ya tenemos una forma De manejarnos Que es golpearla Con una llave Con un anillo Con algo contundente Porque Todo el mundo ya sabe De que uno está al fondo Que está la música Que están las máquinas O que uno está en el patio Y ahí cuando viene El electricista O el vendedor A mostrar un local Que pide las llaves Cuando viene alguien A pedir la llave De los portones Para poder cortar el pasto Hacer mantenimiento Y bueno Es un código ya Establecido Entonces estaba lijando Y siento el tic 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 Entonces dije Ya va Paro la lijadora Me bajo el andamio Llego a la puerta Y me fijo No hay nadie Salgo Visión de 180 grados En el horizonte Nadie O sea Bueno Hasta ahí Puede ser Alucinación auditiva Porque vengo Sugestionado Y ese es un sonido De que lo conozco bien Y la mente No distingue Lo real De su gestión Entonces Bueno Puede haber pasado De todos modos También queda la duda Si había presente Alguna entidad De que ya dice Che yo conozco Como hacen para comunicarse Como hacen para ser escuchados Y bueno Cuando alguien llama Llama de esa forma Y emulo el mismo sonido Te queda la dualidad Pero bueno Vos sabés que al rato Estaba en el baño Y siento en el salón Al otro lado Del tabique de Durlock Un ruido de arrastre Un Así De ida y de vuelta Dije yo Esto está pasando acá nomás Y están todas las puertas cerradas Así que salí Al salón Todo tranquilidad Está bien La puerta del patio Estaba abierta Pero día gris Sin viento Y dije yo De haber viento De haber habido Que no hay Que podría haber movido Hay una mesa De hierro Que le puse unos nylon gruesos Abajo Para arrastrar la mesa Sin rayar el piso Muevo con la mano Esos plásticos Y dije no Este no es el ruido Que yo escucha Me voy al baño Al lado Donde hay unos nylon Que uso para tapar Las herramientas eléctricas No por si entran a robar Sino Para evitar la tentación Entre los propios Compañeros de trabajo Los empleados del dueño Que son todos simpáticos Son todos piola Pero son todos ladrones Entonces Decir no dejarles La tentación a la vista Trato de manipular Esos plásticos No Digo Esto no es lo que yo escuché Aparte lo escuché De ir y de vuelta A lo mejor un plástico Al lado de un sanitario Un pollo de plástico Una bola Y rueda y cae Pero no vuelve a subir Entonces no es lo que yo escuché Me fijo en el salón Una bolsa De alimento balanceado Para perros De 20 kilos Que es un plástico grueso Que tiene varios plásticos adentro No es fácil de mover Y menos salón adentro Por el viento Arrastro eso Dije Si Este es el ruido Que yo escuché Y acá no hay viento Que valga Si son plásticos Pero son plásticos De densidad Dije Y este ruido No lo tengo Internalizado en la cabeza Entonces esto es de hoy Esta bolsa La primera vez Que la tiro en el salón Y la empiezo A sacar plástico Y quedó con lo que Entonces bueno Están pasando cosas raras Vos sabés que De todos modos Mirá Acá Héctor Entre vos y yo Que se caen los fantasmas Yo a la noche paranormal No le aflojo ni a palos Ahora Me voy a sentar a hablar Con el fantasma Dale querido Te mando un abrazo Hola Héctor Buenas noches Te voy a contar una historia No sé si será Paranormal Pero bueno Es algo que me pasó Y no recuerdo Si ya te lo había contado O no Pero bueno Tuve un sueño El año pasado Tenía Mi hijo preso Tuve un sueño Donde estábamos comiendo Todos afuera Y estaba mi hijo El que estaba preso Comiendo junto con nosotros Y yo en mis brazos Tenía un bebé Que yo decía Pero ¿De quién es el bebé? Y El bebé Me decían que era mío Mi hija me decía Es Marcelo mami Tu hijo Pero Mi hijo Tiene 28 años Y el que estaba preso Tiene 26 Al de 26 Yo lo veía En la edad que tiene ahora Pero Al de 28 Lo veía como un bebé Bueno Yo En el sueño No podía entender Cómo podía ser Pero también Me había agarrado emoción Me acuerdo Recordarlo Porque yo No tengo fotos De mi hijo De chiquito Y bueno Lo vi Patente A él de chiquito Bueno Me despierta mi marido Bueno Le cuento el sueño Porque si no lo cuento Yo me olvido Le cuento el sueño Y después le conté el sueño A toda la casa A mi mamá A mis hijos Estaba mi nuera Que vive con nosotros Lavando los platos Y le cuento el sueño Y le digo Te juro Lo veía Marcelito De bebé Una emoción Le digo Y se notaba Y se notaba Mi voz La emoción Porque la verdad Que yo no me recordaba La cara de mi hijo De bebé Y le digo Es raro Le digo Porque al otro Lo veía Con la edad Que tiene ahora Y lo veía todo Estábamos comiendo Un asado afuera Entonces yo decía Debe ser las ganas Que yo tengo Que mi hijo salga Pero no entendía Que por qué El otro Lo veía Como un bebé Bueno Yo le digo No estarás embarazada Vos no Y ella estaba Lavando los platos Y me dice Que no Bueno Después le cuento A mi hijo Y me dice Ay vos y tus cosas Bueno pasa Eso fue un domingo Un viernes O sea Cinco días después Cinco o seis días después Lo liberan a mi hijo Así O sea A él ya le habían Negado la escarcelación Lo liberan Le dice Que estaba libre No me da No le da tiempo De avisarme A mi me avisa El asistente social Sale un viernes Y llega a casa Un día lunes Porque él estaba En General Roca Perdón Que la haga Están largas Bueno La cosa es que Mi hijo sale libre Tal cual el sueño Nos terminamos reviviendo En un asado Mi nuera No lo sabía Pero estaba embarazada Esa es mi historia Un abrazo No Yo Hola gente ¿Cómo le va? Yo cuando era chico Vivía en Mariló Me llamo Leo Moreno Tenía Ocho años Siete Pero me hacía pie En la cama Hasta los trece Me hice Me hacía pie Me hacía pie No había día Que no me haga pie En la cama Entonces ya me llevaron Con el médico Todos no sabían Qué tenía ¿Por qué me hacía pie? Yo le decía Que veía duendes En el techo Que vendía Fantasma Pero no sabía Por qué Me hacía pie A la noche Entonces mi mamá Agarró un día Se enojó Y una vecina De ahí del barrio Mariló No sé quién es Esa señora Siempre aparece Acá en Ciudad Vita Paros Y para adentro Cómo se movió tan rápido Lo cual que le pegó Al caballo de atrás Saltó Terminó casi atrás mío Pegándole al caballo Y bueno El caballo empezó a disparar Y bueno Lo que me pasa Es que ese día No puedo dormir Una del cagazo Y la otra Que se me cruza Todo el tiempo Esa personita En la cabeza Y como que me habla ¿Viste? Una situación rara Pero bueno No creía hasta que Bueno Este sábado me pasó Bueno Esa es mi historia Muchas gracias Seguimos en la noche Paranormal Le doy la bienvenida A una amiga de la casa Azul Birenbao Hola Azul ¿Cómo estás? Mona Querida ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida A la expectativa De lo que nos propongas En cuanto a cultura En cuanto a viaje ¿Qué vamos a conocer? Bueno Hoy los invito A pasear por Escocia Que aunque no lo crean Es un punto muy caliente De las historias de terror Es como una meca De lo paranormal Seguramente Mirá que nos has dejado Historias que Atrapantes De Francia De la Antártida No sé Pero te superás Semana a semana Hoy con Escocia Muchas gracias Sí Hoy vamos con Escocia Bueno Un lugar paradisíaco También Muchos de nosotros Hemos visto paisajes Fotografías Pero Para aquellos Y aquellas Que quieran Visitar Puntos Específicos Del turismo Paranormal Hay tours Y hay recorridos Particulares Y especiales Para estos turistas Que quieren visitar Lugares embrujados Criptas Castillos encantados Cementerios O sea Los escoceses Saben muy bien Que ellos cosechan Muchísimo Turismo paranormal Y tienen todo preparado Para recibir a la gente Que quiere pasear Por esos lares Muy bien Así que bueno Vamos a empezar Con las historias Con todo Historias de Escocia Leyendas que pasan De boca en boca Y vamos a Comenzar con historias De marineros En este caso No sucede En alta mar Es el misterio De los fareros De las islas Flaynand Son unas Diminutas Diminutas Islas Que quedan A tan solo 30 kilómetros De la costa De Luis y Harris Esto es En el noroeste De Escocia Y nos vamos a ir 100 años Atrás Y un poquito más También porque Fue Una noche De tormenta En el año 1900 Había un barco Que detectó Algo extraño En el faro De la isla Eiland Moor Porque estaba Completamente apagado No emitía luz Y debido Al mal tiempo A la tormenta Tardaron unos días En poder desembarcar Allí Y lo que encontraron Fue algo Que luego Se convertiría En uno de los Grandes Misterios De Escocia Los tres Fareros Que vivían En la isla Se habían Desvanecido Sin dejar Rastro Las puertas Del faro Estaban cerradas Y todo parecía Como de costumbre Pero el reloj El reloj Se había parado Por completo Y en un rincón Colgaba Un impermeable Por supuesto Pertenecía A uno de los Tres fareros Desaparecidos La pregunta es ¿Por qué Uno de los fareros Había salido Sin abrigo En una noche De tormenta En una noche Tan helada? Bueno En aquel momento Surgieron hipótesis De todo tipo Desde que Los había devorado Un monstruo Marino Hasta que Habían huido Y habían empezado Simplemente Una nueva vida Lejos De Escocia Bueno Muchos otros Creen también Que las olas Grandes Que se forman En los días De tormenta Los arrastraron Mar adentro Pero bueno En ese caso La pregunta sería Cómo tuvieron tiempo De cerrar Las puertas Del faro Hay otros Que hablan De asesinatos Entre ellos Pero la verdad Es que sus cuerpos Nunca Nunca Fueron Encontrados Así que sea Como sea La respuesta Solamente La sabe El océano Vamos a Una historia En este caso No tiene que ver Con altamar No tiene que ver Con faros Sino que Vamos a hablar De Johnny Bean Conocido también Como el caníbal Escocés Hay canciones Hay baladas Escocesas Que cuentan La historia De Johnny Bean Es un personaje Muy muy arraigado En las leyendas Populares Y hay Versiones Distintas Acerca de Las posibles Fechas de nacimiento De este personaje Hay gente que habla Del año 1300 Hay otros que hablan Ya del siglo 16 Pero En lo que todos Coinciden Es que este individuo Nació en la región De East Lothian Que es una Pequeña población Agrícola A pocos kilómetros De Edimburgo Bean Jamás encajó Ni dentro de la comunidad Ni dentro de su propia familia Ellos querían Que Bean Fuese panadero Como su padre Era el panadero La tradición ¿No? Claro Seguir el linaje familiar Pero él jamás Pudo encajar Bueno al final Cansado de intentar Ganarse la vida De manera honrada Bean Entabla Una relación Con Agnes Douglas Una mujer Acusada En ese momento De brujería Por los lugareños De hecho Se comentaba Que ella había Hecho sacrificios Humanos Que había Conjurado al diablo Y le llamaban La bruja Oscura De Lothian Ellos se enamoraron Formaron pareja Y decidieron Huir De este poblado Agrícola Y para subsistir Robaban A todo aquel Que se les cruzaba En el camino Bueno según cuenta La leyenda Durante alguno De estos atracos Es que probaron Por primera vez La carne humana Dada la imposibilidad De poder Cambiar por comida Todo aquello Que robaban Agnes Le plantea A Bean Que antes De morir Por inanición La única solución Que tenían Para sobrevivir Era alimentarse De carne Humana Se establecieron En South Iveshire Una pequeña Cueva Que tenía Vistas Al mar La habían descubierto Durante un periodo De marea baja Y se dieron cuenta Que una vez Que subía El nivel del mar La entrada Ya no era Demasiado visible Para la gente Era un escondite Perfecto Para atacar A sus víctimas Bueno Con el tiempo Ellos fueron padres De ocho niños Y de seis niñas Y claro Con tantas bocas Que alimentar Las cacerías Por así decirlo Tuvieron que aumentar Durante 28 años Estuvieron matando gente Perpetrando esas atrocidades Y la familia Iba creciendo Al ritmo De los asesinatos Cometidos Prácticamente Se convirtieron En un clan caníbal Los hijos también Todos 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 Subsistían De eso Preferían atacar De noche De este modo También escapaban De manera un poco Más sencilla Y gracias A que la cueva Permanecía bloqueada Durante largos periodos De tiempo A causa De las mareas Los caníbales Acostumbraban A dejar muy pocas pistas Pero parece Que un día Después de 28 años Atacaron a un comerciante Y a su mujer La mujer Lamentablemente No sobrevive Pero el comerciante Logra escapar Y logra pedir ayuda Y gracias a las pistas Que dio este hombre Lograron entrar Varios soldados A la cueva Y por supuesto Los recibió Una imagen Horripilante Fragmentos De cuerpos humanos Y huesos Llenando Cada rincón Del lugar La familia caníbal Fue llevada a presa A Edimburgo Fueron condenados A muerte Y ejecutados En el acto Los varones del grupo Fueron desmembrados Y se desangraron Hasta morir Y no mostraron En ningún momento Ningún tipo De remordimiento Por lo que habían hecho Y la leyenda cuenta Que Johnny Bean Repetía continuamente No ha terminado Nunca terminará Bueno en total El clan Fundado por Bean Gracias al incesto También Llegó a formar 48 personas Y hoy también Forma parte Del imaginario Popular Incluso sirvió De inspiración Para una Película de terror De la década Del 70 Que se llama Las colinas tienen ojos Y se hizo un remake Hace no muchos años También con la historia Del caníbal De Edimburgo Y si hablamos De historias Horripilantes Y escalofriantes Tenemos que hablar De Bible John Uno de los Asesinos en serie De Glasgow Que jamás 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 Fue encontrado Esta historia Es un poquito Más reciente Tuvo lugar En Glasgow En 1960 Y es uno De los grandes Crímenes Sin resolver De todo el país Bible John Es un asesino En serie Que mató Como mínimo A tres mujeres En un mismo año La primera víctima Patricia Docker Tenía 25 años Y encontraron Su cuerpo desnudo El 23 de febrero De 1968 En la entrada De un garage Cerrado Jamás Encontraron Su ropa Causa de muerte Estrangulamiento Todas las víctimas De Bible John Morían Estranguladas Lo curioso Es que la noche De su asesinato Patricia Docker Había salido A bailar A un boliche Que hoy en día Está abierto Se puede visitar En Escocia Que es Barrowland Ballroom Un boliche De la zona Al cual También habían asistido Las víctimas Subsiguientes Jemima McDonald Un sábado 16 de agosto De 1969 Ella era madre De tres hijos 32 años También pasó La noche bailando En Barrowland Ballroom Y este caso Lo que difiere Del primero Es que tiene testigos Fue Ella fue vista Por varias personas En compañía De un hombre joven Bien vestido Complexión delgada Entre 25 y 35 años 1,80 de altura Un acento distintivo De Glasgow Y lo que más Llamaba la atención Es que insertaba Breves citas Bíblicas En su conversación Todo el tiempo Citaba Al antiguo Testamento Bueno Se la vio A ella Saliendo del boliche Poco después De la medianoche El 17 de agosto En compañía De este hombre Y se la vio Por última vez Caminando en dirección A su casa A la 1 a menos 20 De la madrugada Más tarde Ese mismo día Empezaron a circular Rumores locales De que se había visto Un cuerpo En una vivienda Abandonada Se la encuentra Por supuesto A ella Sin vida Y el asesinato De ambas mujeres Tenía muchísimas Similitudes Pero no había Ningún testimonio Sólido Que pudiera Dar con el paradero Del llamado Bible John Porque únicamente Se conoció Su nombre 31 de octubre De ese mismo año Un hombre Paseaba a su perro En Glasgow Y descubre El cuerpo Sin vida De Helen Patoc La noche Anterior al asesinato Patoc Y su hermana Habían estado También en Barrowland Ballroom Donde ambas Habían conocido A dos hombres Ambos Llamados John Uno de ellos No dejaba De citar Al antiguo testamento En sus conversaciones Y es por eso Que se le apoda Bible John El asesino Iba a la casa De sus víctimas A Barrowland Ballroom Esta sala De bailes De conciertos Y en los tres casos Las acompañó A sus respectivas casas Pero antes de llegar Las estranguló Se asignaron Más de 100 detectives Para trabajar A tiempo completo En el caso Se tomaron declaraciones A más de 50.000 Testigos En última instancia Más de 5.000 Posibles sospechosos Fueron interrogados Solamente en el primer año De investigación Hubo más de 300 Desfiles de identidad De ruedas De identidad Bueno Todo Glasgow Estaba movilizado Para encontrar A Bible John Y jamás Pudieron hacerlo Ahora se puede decir Que él Cometió los crímenes Perfectos Porque nadie Pudo ubicarlo No hubo rastro No hubo nada Que haya dejado Salvo esa apreciación De hacer comentarios De la Biblia Exactamente Muchísimos identiquits También Gente que lo había visto Y que Y se acercaba A la policía O la policía Iba casa por casa Buscando testigos Y decían Si era cabello castaño Tirando a rubio Metro ochenta Complexión delgada No dejaba de citar la Biblia Todos coincidían en eso Jamás Dieron con el paradero De este hombre Jamás Es uno de los grandes Misterios ¿No? Claro Misterios sin resolver Sin resolver Bueno vamos a cerrar Con uno de los Puntos más calientes Del turismo paranormal Si uno va a Escocia Y quiere Conocer historias Paranormales Tiene que ir Sin lugar a dudas Al cementerio De Greyfriars Es como la joya De la corona esta Porque si hay Un fenómeno Fantasmal Con Con vistas De ser auténtico También En Escocia Es el Greyfriars Que queda En Edimburgo Bueno Hay dos Presencias Una un poquito Más oscura Que otra La primera Es Bloody McKenzie Probablemente El personaje Más conocido De este lugar Durante el siglo XVII Él llegó A juntar A miles De prisioneros Junto a la iglesia De Greyfriars A muchos Los ejecutaba Y a muchos otros Los torturaba Hasta la muerte Y gozaba mucho Con el sufrimiento De esos prisioneros Tanto que se ganó El sobrenombre De Bloody McKenzie De McKenzie El Sangriento Y cuando murió Fue enterrado Allí mismo En un mausoleo Bueno Parece Que En una oscura Y fría noche De 1998 Un vagabundo Va Se refugia En el mausoleo De Greyfriars En la tumba De McKenzie Y al pobre hombre Le dio sin querer Por abrir El ataúd Donde Descansaban Los restos Del abogado Con tanta mala fortuna Que el suelo De la cripta Cedió Y el hombre Cayó A una fosa Común Que había Por debajo Estuvo bien No pasó nada Logró escapar Pero parece que Aquel incidente Despertó Al espíritu De Bloody McKenzie Y desde ese día Cientos de visitantes Afirman ser víctimas De empujones De arañazos De golpes Y de toda clase De ataques físicos Violentos Cuando visitan Este cementerio Bueno Pero también Hay una presencia Buena En el cementerio Menos mal Porque es tremenda Esta noche Una al que queremos Que es Bobby Bobby es un perro Y la verdad Es que tiene Una historia De amor Por su dueño Que se llamaba John Gray También era policía Y con Bobby Patrullaron las calles Durante Algunos pocos años Pero Gray Muere de tuberculosis En 1858 Bueno A partir de su muerte Bobby permaneció 14 años 14 años Junto a la tumba De su dueño Por supuesto Enterneció A todo el mundo Se ganó El amor Y la admiración De toda persona Que visitaba El cementerio Y que lo veía Ahí al perrito Al lado de la tumba Inamovible De su dueño Total Y bueno Los habitantes De Edimburgo Adoptaron a Bobby Lo cuidaban Le llevaban comida Y después de esos 14 años Finalmente Bobby fallece Dejando a la ciudad De Edimburgo Huérfana De uno de sus Vecinos más ilustres Podemos decir Bueno En ese momento Las leyes de Edimburgo Prohibían enterrar Animales en los cementerios De la ciudad Pese a que la gente Lo pedía Bueno Las autoridades Hicieron una excepción Y lo enterraron Afuera Del cementerio Muy cerquita Igualmente De la tumba De su dueño Y los vecinos De Edimburgo Le colocaron Una lápida En su memoria Y en ella Le van poniendo Diferentes palitos De madera Hasta el día de hoy Tiene una estatua Bobby Greyfriars Y le van poniendo Palitos de madera Para que Bobby juegue ¿Cuánto amor Provocó Este personaje ¿No? Después de la Desaparición física Evidentemente Solo física De su De quien fuera su amo En su momento ¿No? Sí Y nos enternece Más de uno ¿Te gustan los perros? Es una muestra Claramente De amor Y de la altad De un animal A un humano Y bueno Según dice la leyenda El fantasma de Bobby Cada tanto sale De su tumba Y merodea Por la noche Por el cementerio Y son muchos Los que afirman Haberlo visto Jugando Con su dueño Lindísimo cierre Para esta noche Que ha sido realmente Escalofriante Asú Bueno Te mandamos Un abrazo enorme Nos encanta Escucharte A través de estas historias Conocer Como siempre decimos Las culturas De los diferentes Pueblos Países Ciudades Este Nos hacemos la idea De que estamos viajando Por allá Y por supuesto Te esperamos En un nuevo encuentro En la noche paranormal Por supuesto La semana que viene Estaré aquí Con muchas más historias Paranormales Y bueno Como siempre Agradecerles A todos ustedes Que me abren Este espacio Si me quieren escribir También Lo pueden hacer Estoy en Instagram Como Arroba Azul Ahí pueden decirme Azul Quiero que traigas historias De N lugar del mundo Y por supuesto Yo estoy para servirlas Gracias por venir Gracias a ustedes Esta es La historia real De un pueblo misterioso En la ruta 72 En primera persona Me llamo Osvaldo Tengo 86 años Mi familia es la que me impulsó A que contase esta historia No quiero que estimen Que soy un fanfarrón Puesto que no voy a revelar Todos los datos Me contaron mis nietas Que este programa Lo sigue mucha gente Por eso no quiero incentivar A nadie A ir a cierto lugar O remover Alguna herida antigua Todo comenzó Hace algunos años Cuando estábamos En un viaje familiar Rumbo a Sierra de la Ventana En la provincia De Buenos Aires Pasábamos por La ruta provincial Número 72 Ahí fue que vi algo Una cerquita de madera Que aún se conserva Perteneciente A un pueblito Que ya no existe Aquello me despertó Recuerdos Me descompuse Y tuvieron que parar El auto Pensando que me moría Tomé agua Y un poco de aire Y estuve bien Pero no tuve más remedio Que contarles Un oscuro secreto Yo tenía 25 años Mi trabajo consistía En realizar encomiendas De correo Entre los pueblos Más alejados En esa ocasión Me mandaron A un paraje rural Que estaba junto A la ruta 72 Me dejaron en la entrada Y el resto Lo debía hacer yo solo Ya que el camión No iba a pasar Por la entrada Había una cerquita De madera Y un angosto camino Rodeado por árboles También había un policía En una garita Al otro lado De la ruta Le pregunté al oficial Cómo llegar al pueblo Me dijo que siguiese Aquel camino Que enseguida iba a llegar Mi reloj Me indicó Que comencé a caminar A las 9 de la mañana Y llegué a las 10.30 Tan cerca no era Por suerte Eso ya lo habíamos previsto Y la idea era Que yo Me quedase una noche En el pueblo La paga era buena Por ser un envío exclusivo El remitente Era un sacerdote Que deseaba recibir Una carta en mano Los moradores Ya me estaban esperando Me ofrecieron agua Para beber Y algunos dulces Recibí muy gustoso Todo aquello Y pronto me puse A trabajar La situación En el pueblo Era muy precaria La única vía De comunicación Con otros lugares Era el señor Cívico Un anciano Que tenía un caballo Y llevaba cartas Pero no desde tan lejos Como la que yo Estaba mandando Creo que era algo Del arzobispado Con mucho respeto Le pregunté El por qué De su nombre Me dijo Que había nacido Un 25 de mayo Y los padres Que poco sabían leer Vieron un cartel Que rezaba 25 de mayo Día cívico Y creyeron Que era algún Santo prócer También le pregunté Por qué no me esperó Con su caballo Para recibir la carta Como si intentase Ocultar algo Me dijo Mi caballo Se murió hace poco Señor El único Que teníamos Por aquí Recorrí aquel pueblito No habrán sido Más de 30 personas Las que allí moraban Se mantenían A base de cosecha Y faena De algunos animales Me dijeron Que una vez por semana Pasaba por el pueblo Un camión Mediante el cual Vendían o realizaban Trueques Luego de un rato Pude conocer Al dichoso sacerdote Lo vi Saliendo de una Construcción de madera A modo de cobertizo Me llamó la atención Que trababa la puerta Con tablones Y un candado Vino hacia mí Con su traje Todo negro Y una cruz dorada En el cuello Tenía cabello gris Y abultado Nos estrechamos la mano Luego de las presentaciones Y le entregué la carta También pude notar Que la recibió Con manos temblorosas Y un suspiro Intentando Denotar tranquilidad Me invitó A recorrer el pueblo El resto de aquel día Lo pasé bien El camión Volvería por mí Temprano por la mañana Aproveché la jornada Para darme un respiro Todo estuvo bien Sin embargo A la madrugada Me despertó Un grito desgarrador Me levanté del catre Que me habían facilitado Para mi descanso Abrí la persiana de madera Había gente con faroles Corriendo de un lado al otro Vi que varios Tenían escopetas Me asusté Cerré la ventana Me vestí Y me dispuse a salir Pero nada más abrir la puerta Me encontré allí Con la figura omnipresente Del extraño sacerdote De la cruz dorada Avanzaba Bloqueándome el paso Obligándome a retroceder Muy estoico Me dijo Hijo mío Vuelva a su descanso Lo que usted vio No es nada más Que personas pobres Defendiéndose De quienes osan Robarles lo poco que tienen El día amaneció Con una terrible tormenta Muy a mi pesar Me di cuenta Que el camino Por el que vine Sería inaccesible Pero lo que más me perturbó Fue abrir la ventana Y ver como dos tipos Que se cubrían con lonas Para la lluvia Targaban un cadáver Envuelto en una sábana Todo aquel día Me quedé en mi cuarto La lluvia amainó Durante la madrugada Momento en el cual Volví a abrir mi ventana Y vi algo Al cura Dirigiéndose al cobertizo Me escabullí Y me dirigí a ese lugar Cuando llegué La puerta estaba cerrada Pero de adentro Podía oír rugidos Como de un animal Y la voz del cura Que no era castellano Era latín Estaba recitando Algo extraño Cuando los ruidos cesaron Fui de nuevo a mi cuarto Para evitar ser atrapado Nuevamente Desde la ventana Vi que el sacerdote Tenía en las manos Una carta Seguramente la que yo Le había traído Algo estaban ocultando Se había dejado de llover Pero el camino Estaba inundado Y debí extender mi estadía Aproveché la situación Para ir a investigar Aquel cobertizo Esa noche no hubo gritos Y nadie estaba vigilando Me escapé de mi recámara Y con mucha cautela Fui hasta allí Retiré los tablones Y usando una piedra Rompí el candado Dentro La oscuridad era absoluta Antes de entrar Procedí a buscar una linterna Nada me preparó Para lo que moraba Allí dentro De las vigas del techo Colgaban cadenas Y atado a un poste Casi como si estuviese Crucificado Había una persona Encadenada Con ambos brazos Extendidos Estaba desnuda Se le marcaban las costillas De tan flaco que estaba Tenía el rostro Gacho Y pelo largo A los pies Vi muchos huesos De animales Entre ellos El cráneo De un caballo Me acerqué Y el tipo Levantó el rostro Tenía los ojos vendados Y lo más terrible En la frente Tenía un papel Con algo En idioma desconocido Se lo habían adherido Usando un clavo Que resaltaba De su frente Yo retrocedí a su estado Pero él Me habló Suplicando piedad Me miró Con ojos enrojecidos Y llenos de lágrimas Bueno hombre Ayúdenme Estas personas Están enfermas Me obligan A la entrada Que aún tenía charcos Llegué casi Al amanecer El policía De la garita Se asustó al verme Yo estaba muy agitado Y cubierto en lodo Ya que me había caído Varias veces Él vino hacia mí Sin esperar mucho Le dije Los del pueblo Están todos locos Tienen ahí Un poro de tipo Encadenado Sin hacer más preguntas El policía Tomó una escopeta Y volvimos juntos Al pueblo Tardamos más tiempo Ya que ni fuerzas Me quedaban Habremos llegado A media mañana El pueblo Estaba en absoluto silencio Lo primero que vimos Fue que las puertas Del cobertizo Estaban abiertas De par en par Fuimos allí El poste estaba arrancado Y partido al medio Las cadenas en el suelo Pero lo peor Estaba por venir Entramos a las casas Y en todas Y cada una de ellas Encontramos lo mismo Los pobladores Estaban muertos No solo eso Estaban todos tiesos Arrugados Pálidos y secos Con la boca abierta Y una expresión De horror Lo que más me perturbó Fue ver al mismo sacerdote En ese estado Era como una momia Cuyo cuerpo Era muy escuálido Para las ropas negras Que ahora le quedaban grandes En las manos Tenía una carta Cuando se la saqué Los dedos Que la sostenían Se quebraron Y cayeron al suelo Decía lo siguiente Estimado parroco Usted sabe quién soy Le doy la confirmación Desde el Vaticano Para proceder Con la mayor cautela posible Tenga en cuenta Que el caído Que venimos persiguiendo Hace tiempo Y usted encontró Oculto en el pueblo Es un peligro Para toda la humanidad Lo urjo A actuar Con inmediatez Antes de que ocurra El despertar absoluto Del diabólico ser Más abajo Podrá encontrar Las sagradas palabras Para el ritual Yo conservé la carta Dimos aviso De lo sucedido Diciendo que los hallamos A todos muertos Por motivos desconocidos Pero al poco tiempo Comenzamos a oír Rumores Seguramente difundidos Por el poder De la iglesia De que habían fallecido Todos Por agua contaminada Ahora se entiende Por qué no quise Precisar ubicaciones O fechas exactas ¿No? Yo sé muy bien Lo que sucedió Sé que desaté Un mal terrible En el mundo Y en cada tragedia O acto de inhumanidad Que veo Me siento culpable Está en ustedes Creerme o no Pero sepan Que el mal Sigue ahí afuera Ya no está encadenado En un pueblo misterioso En la ruta 72 Esta historia es real Subí el volumen Y dejate llevar Por este tema En La noche paranormal Al aire Según Héctor Rossi No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En La Pop Hola radio ¿Cómo están? Buenas noches Quiero contarles Que estoy volviendo A casa del trabajo Y como siempre Escuchando la radio Quiero mandarle un beso gigante A mi esposo Y bueno La otra vez Conté también una historia Y voy a aprovechar Para contar otra Un poquito más breve Como es de sabido O al menos Me han dicho Que nos despidamos De nuestros seres queridos Es algo muy importante Para continuar el viaje En lo que es De la otra vida Tanto sea Cuando te despedís De familiares Que han estado Una internación Muy larga Si ya Nada Uno los quiere sujetar Pero en realidad Es cuestión de ir a despedirse Para que ellos puedan Empezar su viaje O Como es El velorio O simplemente La despedida Pos de función De ese ser querido Esa tangente La hago como para Empezar a contar Un poquito mi historia Cuando era más joven Tenía una amiga Con la que crecimos juntas Teníamos una relación Muy estrecha Ya que su hermano Era el mejor amigo De mi hermano Ella era mi mejor amiga Ella conocía a mis papás Yo conocía a los suyos Los quería mucho Y bueno Por cuestiones de la vida Con mi amiga Nos separamos Nos peleamos Y nos dejamos de ver Y obviamente uno Para no inmiscuirse En la vida del otro No volví a consultar No volví a mandar un mensaje Ni nada Para ver cómo estaba Su familia Un día normal Un día normal Cualquiera Llevan pasado varios meses Vengo caminando Y a más o menos A 50 metros O sea Donde es finalización De la calle De la mano contraria Aparece su mamá Empieza a cruzar la calle Para la mano Donde yo estaba caminando Y bueno Nada Yo contenta La saludo con la mano Y ella no me saludó Me miró Sonrió Pero no me saludó Y dije bueno Capaz Está enojada O está ofendida Porque corté relación Con la que era mi amiga Pero bueno Lo raro era que me miraba Y sonreía Así que Yo mientras más Me acercaba a la esquina Ella continuaba Cruzando la calle Dije bueno Ahora cuando Llegué a la esquina Capaz la puedo parar Saludar Como para mostrarle Que estaba todo bien Así que bueno Nada Yo casi llegando a la esquina Ella termina de cruzar la calle Y continúa O sea Queda oculta con la esquina Entonces bueno Nada Cuando llego a la esquina Miro Para poder ver dónde está Pegarle el grito Llamarla y saludarla Y ella ya no estaba No había lugares Que tengan negocio Ni tampoco sabía Que había una casa Donde ella frecuentara Ahí como para Desaparecer así como si nada Bueno No le di caso alguno Dije bueno Capaz que simplemente Tarde más de lo esperado En lo que O capaz que tenía Algún conocido Y ella simplemente Dentro de esa casa A los dos días Después de tanto tiempo También me cruzo A la hija mayor O sea La que es la hermana De mi amiga Y Bueno Yo contenta Hola ¿Cómo estás? Chara Tanto tiempo Bueno Nada Ahí Contándole cómo están Sus cosas Le digo Vi a tu mamá Hace dos días Pero bueno Quería decirle Que está todo bien Que le mando muchos saludos Que bueno Que no importa Si no me quiso saludar ¿Viste? Y ella me dice Mimi es imposible Que te hayas cruzado Con mamá Sí, sí Era tu mamá Y dice Mimi es imposible Que te haya cruzado Con mamá Mamá falleció Hace una semana Mi cara obviamente Palideció No dije ningún comentario Dije No, sí Debes tener razón Pero yo juro Y perjuro Que esa Era la mamá De mi amiga O sea Era la mamá De mi amiga No estaba lo suficientemente Lejos como para cruzarme O como para confundirme De rostro Incluso tuvimos ese contacto visual Donde ella me sonrió Que hasta el día de hoy Yo considero Que ella simplemente Se vino a despedir Creo que nos debe pasar A todos Que ciertas personas Y seres queridos Que nosotros ni tenemos Idea También se vienen a despedir Sobre todo Si estás abierto A decirle que sigan su camino Así que bueno Un abrazo gigante Y bueno Sigan con la radio Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosé Bueno De esta escuchamos Un montón de historias De personas Que se encuentran con alguien Y cuando averiguan Ese alguien estaba muerto Llegamos al final De esta noche De martes 18 de octubre Si querés salir al aire Ya mañana Miércoles Mándame ahora La palabra vivo Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 Y acordate Que este programa Y todos Los episodios De la noche Paranormal Los colgamos En mi canal de Youtube Que es Héctor Locutor Suscribite gratis A Héctor Locutor Y podés hacer Maratón De la noche Paranormal En Héctor Locutor Duendes Duendes Hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven En la noche Paranormal Hasta la medianoche En la pop 101 5 Acá Héctor Con Morena Llegamos a las 12 Hola Héctor Acá lo escuché hasta el final Hoy tiene un río de grana Siempre los escucho Gracias chicos Gracias Héctor Llegamos a las 12 Hace mucho te escucho Primera vez que envío un mensaje Buenísimo a la radio ¿Quién llegó a las 12 de la noche De este super martes 18 de octubre? Hola Héctor Llegamos a las 12 Acá CPU de Loma de Zamora ¿Quién llegó a las 12 de la noche? 11 27 84 1073 ¿Quién llegó a las 12 de la noche? No chicos Apagá la tele Caretón Vamos Héctor Rossi Querido Vamos a repetir Bueno Acá estamos Llegando a las 12 Para ver ¿Quién está? Y acá estamos preguntados Esperando a las 12 de la noche Vamos todavía Beto de Quilmes Gracias Beto Héctor Llegó a las 12 Mañana llámame Dale loco Acá escuchando La Paranormal Con mi esposa Y mis hijos Hernández Florencio Barila Gracias Hernancito Bien querido Héctor Rossi Querido Papá ¿Cómo andás loco? Acá Walter El Vigio de San Isidro Saludos para vos Y para todos los oyentes Y para todo el equipo Gracias por la buena onda Bueno loco Apaguen la tele Y escuchen a Héctor Rossi Es el mejor locutor de la pop Vamos Wechí Walter El Vigio de San Isidro Dale Walter Gracias loco Nos vamos Chau 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 Gracias.